Hola chicos, ¿cómo están? Se supone que ya estamos en directo, así que quiero que me digan todos si está todo bien, si se escucha bien, si se ve bien y todo lo que les pregunto por empezar un directo. Hoy van a estar preguntándose un ¿qué está haciendo esta chica y por qué está en directo esta hora? No sé, quizás en un directo sorpresa, así que ¡sorpresa! Así que hoy vamos a estar un ratito probablemente jugando. Hola chicos, hola a todos los que están llegando ahora, hola a todos. Bueno, vamos a estar probablemente jugando un ratito, vamos a estar hablando también. Siempre los directos nocturnos son así como más tranquilos, por así decirlo, en el que como que hablamos más entre nosotros y todo eso. Y así que vamos a estar un ratito. Estoy esperando que se publique el video porque por ahora no, como que nadie se enteró que estamos en directo. Así que voy a ver si avisa que estamos en directo. Ahí está. En lo que les iba a decir, chicos, hay algo muy genial, ¿sí? Que vamos a estar haciendo mañana y es un nuevo video. Hola chicos, hola a todos. Un nuevo video en Lina Vlogs. Va a ver que es esto, un adelanto. Esto es un adelanto del video que se viene mañana a Lina Vlogs. Así que sepan que tienen en él, en la descripción, el canal de Lina Vlogs. Si no están suscritos, vayan y suscríbanse porque se viene este video que es medio en especial de San Valentín y medio medio. Así que también recuerden que tienen en la descripción a la venta de las entradas del show Una Familia Anormal que va a ser en Montevideo, 9 y 10 de marzo. Espero verlos ahí. Vamos a hablar un ratito hoy, así que ahora voy a ir a buscar mi teléfono. Pueden hacerme preguntas por Twitter, voy a ir respondiendo. Y quería cambiar y jugar otra cosa porque siempre jugábamos Roblox. Así que dije, vamos a hacer otra cosa hoy. Mateo Gamer dice, ¿algún día quieres jugar Fortnite? Jugué Fortnite con Lene durante un tiempo y llegué a la conclusión de que soy malísima. Soy malísima, me gusta, soy una mala con entusiasmo. O sea, me gusta y tengo ganas de jugar y me gusta jugar aunque me maten. Pero bueno, soy mala. Así que chicos, quiero que dejen todos un super like a ver si llegamos a los 5.000 likes. Así que vamos todos con los likes por este directo sorpresa. Me preguntan, ¿cómo editás en los directos? No edito en los directos, sino que lo que tengo es una botonera. Y con eso voy apretando y van apareciendo cosas en pantalla. Por ejemplo, vamos a ver. Una familia normal. Toco el botoncito de una familia normal y aparece. Suscriptores, ¿cuántos tenemos en tiempo real? Suscríbanse. Y voy tocando los botoncitos. Así que chicos, eso. No olviden también suscribirse, que si se suscriben aparecen arriba a la derecha en pantalla durante la transmisión. Y ahí saben a lo que vamos a ir jugando. A un Saw Game. Pero un Saw Game que quiero hacer hace un montón y que no hice porque era bastante largo, que es el de Coraline. No sé por qué en la página de Inca Games no lo encontré, pero en otras páginas lo encontré. Así que vamos a jugar a eso. Debería jugar Free Fire, me dicen. También soy mala en Free Fire. Nunca jugué, pero lo vi a Dani jugar y dije, es igual a Fortnite, me va a hacer malísima. Pero bueno, tal vez algún día juegue. ¿Qué dicen por acá? Dicen, espérate un momentito, Roblox es el mejor juego, por eso te lo pedimos. A mí me encanta Roblox, me fascina. Me encanta jugar Roblox y me encanta hacer directos de Roblox. Lo que pasa es que hay personas que dicen, hey, todo el tiempo Roblox. Entonces, para no cansar a los que no quieren tanto Roblox, vamos a ir variando. Hoy hacemos esto, pero el próximo directo sí ustedes van a poder elegir a qué jugamos con encuestas en la pestaña Comunidad. Así que recuerden, chicos, si no están suscritos al canal de Lina Vlogs, vayan a suscribirse ahora mismo porque mañana se viene este súper video. Si no termino de editar y no cuelgo. Así que, dicen, ¿vas a hacer más videos con el tema normal? Me preguntan acá, sí, voy a hacer. Voy a hacer. Van a poder ayudarme en este juego porque probablemente haya cosas que no me salgan. Esperen que qué tengo que hacer. Sí, permitir. Ahí está, perfecto. Y lo que les iba a decir, chicos, que ahora vamos a empezar a jugar. Y voy a agarrar mi teléfono. Bueno, porque voy a ir leyendo comentarios que me hagan ustedes. Perdón que me vaya así. Pero es que si quieren hacer cosas, me pueden preguntar en Twitter. A ver, ¿qué dicen por acá? Así que, me dicen, ¿están mejor del dedo los que me siguen en Instagram o en Twitter o en todo eso? Se ven haber enterado que me corté el dedo. Estoy mejor, no sé si se ve. En realidad no sé si estoy mejor porque lo tengo como hinchado. Siempre termino con los dedos lastimados. No sé que tengo que, como que me lastimo en todo nuestro tiempo. A ver, vamos a ver. No vi la película. Apartamentos del Palacio Rosa, Ashland, Oregon. Así que no me maten, la tengo que ver después de jugar esto. Nos acabamos de mudar este departamento para estar más cerca de la naturaleza. Ok. De esta forma mis padres podrán terminar el catálogo de jardinería en el que trabajan. Están tan ocupados que casi no me prestan atención. Así que debo encontrar una forma de no aburrirme en esta nueva casa. Un poco extraña, por cierto. Ok, ya empieza el juego. O sea, yo pensé que iba a pasar algo. Fran Estudio dice, me gusta Coraline. Aunque me da miedo. Yo no la veo. ¿A ustedes les gusta? Ah, chicos, no olviden dejar muchos likes. Lluvia de likes ahora mismo. Acá hay que llegar a los 5.000 likes. Juanjo Gómez dice, teama normal. Juan Fortnite. Estaría bueno algún día tipo jugar todos los de team. En el canal de August o creo que de Meli jugamos, pero en el mío no. Voy a abrir mientras Twitter para que ustedes me vayan, me puedan ir haciendo preguntas y todo. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer acá. Una caja. Ok, vamos a agarrar la caja. Está muy pesada. Ok, no puedo hacer nada. Sophie Gamer dice, ¿cuándo harás tu próxima firma de libros en Buenos Aires? No lo sé, pero supongo que va a ser más o menos cuando salga el próximo libro ya. Que no va a salir dentro de mucho, así que seguramente va a ser ahí. A ver, tenemos que entrar acá. Ah, no, acá es donde estábamos, ¿no? Sí, acá es donde estábamos. Ok, vamos para acá. Y los padres, o sea, todo esto no me dicen como... Ah, no, este no hay secuestro. ¿Qué pasó? Tenemos acá ya un destornillador. Es raro esto. Es raro que podamos empezar ya agarrando cosas y no esté Pixo diciéndome... Ah, acá está la madre. ¿No? Sí, creo que sí. Ok, vamos a agarrar cosas. Este juego, este de Coraline, creo que es bastante largo. De hecho, vi que varias personas lo habían subido y que les había tomado como 48 capítulos terminarlo. Y es como, ok. Así que vamos a ver. Chicos, no olviden suscribirse si no están suscritos. ¿Qué están esperando? Vayan y suscríbanse. A ver qué dicen por acá. ¿Por dónde pongo en Twitter? ¿Me pueden hacer preguntas en Twitter? Lo que quiera, lo que se les ocurra y yo voy a estar respondiendo algunas. Lo que tienen que hacer en... Esperen porque acá había un cajón. Ah, lo vi. ¿Qué buscas ahí, Coraline? La verdad es que nada en especial, solo curioseaba. Ande... Oh, anda a curiosear a otro lado. Ok, entiendo. Ok, creo que tenemos que hacerlo sin que la madre se dé cuenta. Bueno, lo que les decía. No tengo ganas de mirarme en el espejo. Ok. Vamos a ir a la derecha. No vamos a ir para acá. Al comedor. A la izquierda. Vamos arriba. Lo que les estaba diciendo. Que me pueden dejar lo que quieran en Twitter. Que lo único que tienen que hacer es arrobearme. Y yo voy a... Y yo voy a... Estar viendo algunas de las cosas que me pregunten. ¿No hay nada aquí en esta habitación? No, al parecer no. Al menos estoy tocando y no pareciera que hay nada, chicos. Es como súper loco. A ver acá. El cuarto de mis padres. Me tienen prioridad la entrada desde que cosí las camisas de mi papá. Para hacer un trencito de camisas. A ver qué dicen acá. No, mamá. Dicen porque se enojó. Esa película me trauma. Yo no la vi, chicos. Soy la única que no la vio. A ver, vamos a... Ah, esto es lo mismo que no me dejan. Ok. Supongo que tenemos que empezar a hacer algo con esto. Tenemos una olla. Tenemos una naranja. No se puede hacer así. Unas salchichas acá. Sucar acá. Maíz acá. Estoy viendo si puedo hacer alguna... Hola. Ahí está Dani. Hola. Si puedo hacer alguna combinación o algo, pero... Te vi un besito. Sí, lo vi. Gracias, mi amor. Me gustan tus besos. Te lo mando. Hablando de besos, chicos. Tienen que ver después mañana este video que vamos a estar subiendo al canal de Lina Vlogs. Así que si no están suscritos, tienen que ir ya mismo a suscribirse. ¿Qué están esperando? A ver, al cuadro creo que lo puedo agarrar. ¿A qué juegas? No, lo puedo mirar. El de Coraline So Game. Es un chico que se tiró. ¿Qué se tiró? El cono de helado. Recuerdo que a mí también se me cayó la bola del helado alguna vez. Eso sí que pone triste a cualquiera. Ok. No entiendo. No estaría entendiendo qué está pasando en este juego. Ay, ¿te acordás de Cucuruchín? Al último helado que comí le puse nombre. Se llamaba Cucuruchín. Y era muy lindo hasta que se me empezó a derretir en la mano. Y ahí ya fue como un... Ya no sos tan lindo. No puedo poner la olla acá, ¿no? No. Las salchichas tampoco. ¿Puedo hacer algo tipo con la licuadora o algo? Como no sé qué hacer. Ayuda, ayuda. La olla va arriba de la alfombra. ¿Cómo que arriba de la alfombra? Pero tiene más sentido arriba de... Acá. Bienvenido a Pollito Loquito. Que se acaba de convertir en miembro del canal. Te mando un besote enorme. Ahora tenés las ventajas de los miembros del canal. Que son las que están apareciendo acá en pantalla. Sobre todo lo que tenés ahora es acceso a fotos, videos y posteos. Que ningún otro suscriptor tiene. Es decir, son solo para los miembros. Solo ustedes lo pueden ver. Y además de eso también tenés lo que vendría siendo acceso a mi cuenta de Roblox. Y otras cositas más como lo estás podiendo ver acá en la cosa. A ver qué dicen. ¿En el chat de miembros para cuándo? Chicos, acabamos de empezar en un rato. A ver si podemos ponerle algo a la olla. Creo que no. Azúcar. Creo que esto... No sé por qué, pero siento que como que tenemos que cocinar algo. Es como... Con el destornillador. Podremos... ¿Podré abrir el coso con el destornillador? No, esta chica se quiere portar bien. Ok, no se puede. Acá el baúl no se puede abrir nada tampoco. No. No lo creo. Es de día. ¿Y pero qué pasa? O sea, ¿en algún momento va a hacerse de noche? ¿Me desconcentran mucho estos que tenemos que como que estar encerrados en la casa? A ver, ¿a la madre le puedo hablar? ¿Puedo salir a explorar? Coraline. Coraline. Decirá mucho barro afuera. Te vas a ensuciar. Pero pensé que habíamos venido para estar más cerca de la naturaleza. Sí, pero no del barro. Así que mejor anda a estudiar o a ordenar tu cuarto. Es aburrido. Explorar es divertido. Entonces anda a explorar la casa para que la conozcas mejor. Es igual de aburrido. Ok, ¿y si le pregunto otra cosa? A ver. ¿Qué haces? ¿Podemos jugar a las escondidas? Le voy a poner. No tengo tiempo para jugar. Estoy trabajando. Sin esto no podríamos pagar las cuentas. Quiero jugar a las escondidas. Ok, ok. Anda, ve a esconderte. Yo contaré esto un millón. No me parece gracioso. Qué mala. O sea, qué mal eso lo de la madre. ¿Qué haces? Lo mismo que hago todos los días. Escribir para el blog de jardinería. Para eso me pagan. ¿Puedo ver lo que escribes? Coraline. Tengo que terminar este artículo hoy. No tengo tiempo para juegos. Nunca tienes tiempo para mí. Ok. Con la madre claramente no hay ninguna acción posible. Ninguna. Absolutamente nada. A ver qué dicen por acá. Soy nuevo acá. Dicen, hey, bienvenidos. Preguntan cómo se hacen miembros. Chicos, para hacerse miembros lo que tienen que hacer primero es pedirle permiso a sus padres. Una vez que le pidieron permiso a sus padres lo que tienen que hacer es tocar el botoncito que dice unirse. Una vez que lo tocan, listo, ya está. Tienen que seguir los pasos y ahí se convierten en miembros. Así que vamos a ver. A ver qué es lo que podemos hacer acá. A ver, quiero ver qué es lo que me están diciendo acá. A ver. Vamos a venir por acá. Creo que hay algo como que hacer acá, pero no estoy segura de qué. Ah, hay que... Ok. Creo que ya entendí. Ok. Ah, ok, ok, ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Una caja fuerte y un termo. Ok, ¿qué hago con esto? O sea, ¿le puedo meter el maíz? No, ¿le puedo meter acá esto? No. ¿El destornillador acá? ¿O acá? Vamos a agarrar la escoba. Es como un... Ok, esto es creo lo más fácil de todo. Preguntan acá. ¿Qué pasó con la serie del ENEI y tú ya? Lo que pasó es que somos... No diría que somos unas colgadas, sino que estamos un poco apuradas con tiempo y todo. Así que no pudimos grabar más por ahora. Estamos viendo qué es lo que podemos hacer juntas y seguimos con la serie o hacemos incluso otra cosa. Pero por ahora no podemos decir nada porque tampoco tenemos nada sabido. Pero quédense tranquilos que entre nosotras está todo bien. Onda, no es que de repente nada, no pasó nada. Solo que estamos colgadísimas y con bastante trabajo las dos. A ver, no hay nada que pueda hacer acá, más que llevarme eso. Ok. Vamos a ver entonces. Con esto debo poder hacer algo. Acá hay que poner algo. No sé si debo poner el queso o el maíz. Les juro que no sé si es por este o qué, pero me parece mucho, mucho más difícil que los otros que jugué. Pero por mucho, ¿eh? Los toqué. Sí, 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 me parece súper loco. Estoy como perdidísima. No sé por qué estoy en directo, entonces estoy también como intentando prestarle atención a ustedes, ¿ok? Pero no... Y encima le doy click, o sea, a este papel y tampoco dice nada. O sea, no puedo ni verlo ni nada al papel. Entonces, como, ¿qué pasa? Un beso a Laura Alejandra Coachi Guevara. Bienvenida a los miembros del canal. Te mando un besote enorme. Ahora tenés los beneficios de los miembros que los vas a encontrar acá en pantalla. Así que esos son tus nuevos beneficios a partir de ahora. Me dicen acá, tienes que ir con el papá, claro. Pero, ¿dónde está el papá? Esa es la gran pregunta porque no me lo crucé en todo el momento. A ver, acá. Yo te puedo dar el comentario. Ah, capaz que estaba acá. Ah, es que estaba en una puerta cerrada, si seré tonta. Dale. Dale. Si querés. Ah, vale. Ve dónde el papá de Coraline. Ah, es que está. En el show game. Esperá. Ah, esperá que justo estoy hablando con el papá. Hola, papá. Ah, hola, Coraline. ¿Puedo salir a explorar? ¿Y ya le preguntaste a tu madre? Sí, ya le pedí, pero me dijo que no, para variar. Bueno, ahí tienes la respuesta. No es justo. ¿Acaso tú no puedes darme permiso? Podría, Coraline. Pero no quiero que tu madre me ponga mala cara después. Yo vivo en una dictadura. Dice, ok, vamos a preguntarle entonces al padre qué está haciendo. Ese padre era el más sabio del mundo. ¿Qué está haciendo la chica? Estaba jugando con la puerta. Hija, por favor, no hagas bulla que tengo que terminar este trabajo hoy mismo. Bueno, como no me das permiso para salir a explorar ahora fuera de la casa, entonces esta es mi única forma de divertirte. Ok, haremos algo. Te propongo un trato. Te escucho. Esta casa tiene 150 años de historia. Explorarla puede ser muy interesante. Espera, déjame terminar. Tómalo el libreta y el lápiz. Y deberás dibujar 5 objetos que están dentro de la casa. ¿Y cuáles son? El objeto más antiguo de la casa. Una ventana que no sea cuadrada. Una obra de arte. Un dibujo de ti misma. Y algo que sea realmente extraño. Para que no lo olvides, te lo anoté en la primera hoja de la libreta. Ok. Creo que esto se está poniendo más difícil de lo que pensé. ¿Y para qué haría eso? Suena aburrido. Si me traes los 5 dibujos, te dejaré salir a explorar. Ok. En ese caso la cosa cambia. Trato hecho. Ok. Vamos a ver esto que tiene... El objeto más antiguo de la casa. Supongo que no lo tengo que dibujar, sino que lo tengo que tocar, ¿no? A ver, el objeto más antiguo de la casa no es este. A ver, vamos a probar poniendo... A ver esto. Si me lo toma como algo. Creo que sí, ¿no? No quede también como digamos. Debí tomar las clases de dibujo en las que mi mamá me quería matricular. Chicos, no olviden suscribirse si no están suscritos. Que se suscriben durante la transmisión. Aparecen arriba a la derecha en pantalla. Si lo hacen por primera vez. A ver, vamos a ver entonces acá. Ah, un dibujo de ti misma es lo que hizo ella. Ok, perfecto. Entonces ahora nos falta una obra de arte. La obra de arte es el coso, chicos. La obra de arte es este. Una libreta y un lápiz. Vamos a agarrarle y vamos a dibujar esto. A ver qué dicen por acá. Un beso, Maylene Gacha. Un beso también bienvenida. Andrea Saavedra, que acaba de convertirse en miembro del canal. Te mando un besote enorme. Ahora tenés los beneficios de los miembros. Como por ejemplo que podés acceder al chat de miembros. Que tenés fotos, videos y posteos exclusivos. Y acceso a mi cuenta de Roblox. Todos los beneficios los tenés acá anotados justo abajo para que los puedas ver. Una obra de arte y una ventana... Una ventana... Ah, una obra de arte y un dibujo de ti misma ya está. Ok. Ahora lo que tengo que hacer es buscar una ventana que no sea cuadrada. Una ventana que no sea cuadrada. Eso no es cuadrado, ¿verdad? En realidad no lo es, pero no sé si cuenta como... No, no cuenta como no cuadrado. Porque tiene cosas cuadradas, pero no es cuadrada en sí. Sí, a ver. Que no sea cuadrada, decía. No, una ventana redonda. No, que no sea cuadrada. Yo cambio las cosas como me conviene. A ver, ¿esto será algo? No sé qué será, pero vamos a ver. Sí, al parecer sí. Esta trama debe tener más de mil años. Se ve muy antigua. Ok, perfecto. Ahora vamos a verla. Me falta una ventana redonda y algo muy extraño. Bueno, la caja fuerte no es algo muy extraño. No, pareciera que no. Para mí sí, ok. Una ventana redonda. No recuerdo haber visto una sola ventana redonda. Algo que sea muy extraño. Tampoco lo sé, ¿eh? Es que acá, claro, capaz que necesitamos ir a la habitación del padre, ¿o no? Esto es una ventana. Ah, es que para mí es un espejo, pero tal vez... Ah, no, es una ventana, chicos. Es que para mí era un espejo, ¿se entienden? A ver. ¿Qué dicen por acá? Un beso a Agos y Aña, a Connie Pereira, a Ari Gervasoni, a Martina Landriel, a Adam Aralob. Chicos, otra cosita. No olviden que mañana va a haber un nuevo video en Lina Vlogs. Este es el spoiler del video que va a haber. Así que si no están suscritos a Lina Vlogs, no olviden ir y suscribirse ahora mismo. ¿Qué están esperando? Así no se lo pierden. Andrea Saavedra, te mando un beso enorme. Gracias por el superchat. Esperen un segundo que quería ver algo. Ahí está. Entonces, lo único que me falta es un objeto muy extraño. A ver, esto no cuenta, no. Esto, no. Esto, no. Son objetos que como que podés tocar, creo, pero que no te dejan hacer nada. O sea, porque todo esto a mí me dejaba tocarlo, ¿entienden? Y no sé qué será el objeto extraño. Un beso a Liñeli Sprite, a Andrea Saavedra, mi cafán de Lina. Hola, soy Lina Tica. Un beso. Un beso, señorita Chiarita. Hola, Lina Patata, dicen por acá. Ay, me quedé sin voz. ¿Qué les iba a decir? Esperen un segundito, chicos, que quiero hacer algo acá. Ay, me asusté. Dije, ¿qué pasó? Y era que me había guardado el juego. Y yo no lo estaba esperando. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Me dicen acá, mezcla la escoba con la olla. A ver, vamos a agarrar la olla. Me dicen, mezcla la escoba con la olla sobre la cruz roja. Porque esa olla la tenían, la podían usar toda la vida, ¿viste? Se la iban llevando de un lado para el otro. Ah, miren. La escoba y la olla ya no las necesitaré. Parece que hay una puerta secreta ahí. Y supongo que podemos dibujarla. No veo por qué dibujaría eso. Ok. No puedo abrirla. El papel mural no se estorba. Un destornillador. Ahí está. ¿Y ahí no lo vas a dibujar? Quité el papel, pero la puerta está cerrada con llave. No se llegue a decir, a ver qué era lo que decía. Necesitamos encontrar una llave. A ver, ¿esta no la podemos dibujar? No. A ver, entonces, ¿qué puedo dibujar? La chimenea, no. Las lamparitas, no. Eh, me falta una sola cosa. Eh, ¿qué dicen acá? Todos tenés que, tenés que agarrar la olla otra vez, me dicen por acá. Y es como, eh, ya cuántas veces agarré la olla. En la cocina, tal vez. Es que acá, por ejemplo, está esto que mi mamá no nos deja. Eh... Eso no lo podría dibujar, ¿no? No. ¿Qué puedo dibujar a la madre? Algo muy extraño a la madre. ¿Qué dicen por acá? Hay una llave en el cajón. Dicen, sí, claro, pero ¿cómo hago para abrir el cajón? Esa es la gran pregunta. ¿Qué dicen por acá? Eh... Tenés que pedir a la mamá la llave molestándola. Habla con la mamá. Pasa que con la mamá ya hablé y no... Y no me dio... ¿Qué hacen? Recuerda que me contaste que encontraste una llave extraña. Sí, te digo dónde está esa llave. Prometes no interrumpirlo, prometo. Está en el cajón. Ok. Sergio Gamarra dice, ¿un abrazo? Un abrazo enorme, Sergio. Te mando un beso gigante. Ok, entonces, ¿puedes ir a agarrar la llave? Sí. Tengo la llave, chicos. Tengo la llave y no terminé de dibujar las cosas. Yo quería dibujar las cosas para el padre y no terminé. Después tal vez tenga que hacerlo, ¿no? Supongo que voy a tener que hacerlo. Una llave en forma de botón. Así que vamos a ver. Bienvenidos, chicos, a los que se están suscribiendo y también... ¿Ladrillos? Ok, eso va a ser un poco difícil. Qué decepción. Pensé que había algo del otro lado. Esto sí que es muy extraño. Tenía tantas ganas de ver lo que había. Eso es algo muy extraño. ¿Se puede dibujar? Creo que no hay nada más extraño que una puerta secreta sellada con ladrillos. La dibujaré. Ok. Entonces vamos a hablar con el padre. Acá no estaba el padre, claramente. Acá tampoco. No estaba el padre. Un beso a Andrea Saavedra, que dice... Lina, te quiero. Me puedes saludar. Hoy es mi cumple. Feliz cumple, Andrea. Te mando un beso enorme. Espero que lo estés pasando muy lindo. Chicos, una pregunta que les voy a hacer yo a ustedes. Entonces, ¿qué hora es en su país y en qué país están? Papá, aquí están los dibujos tal como acordamos. Bien hecho. Te quedaron muy bien. Bueno, como yo tengo palabra, te doy el permiso para que salgas a explorar. Gracias. Solo una cosa. Regresa casa antes de que oscurezca. Ok, perfecto. Y ahora tenemos otra cosa que es para salir. ¡Opa! Ok, vamos a agarrar esta batería. Acá hay un arbusto con un... ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ja, ja, ja! Déjame adivinar. Tú eres de Texas o de Utah. Tienes cara de ser de allí. ¿Te parece que ha sido asustada a las personas? No vas a negar que fue divertido. Hubieras visto tu cara, dice. Me parece que ya, al menos así de por sí, no se llama muy bien. Ok. Dicen, ¿cómo te llamas? Coraline. No te ofendas, pero hay una teoría que dice que tener un nombre común hace que la gente no espere grandes cosas de ti. Un beso, Sergio Gamarra, que dice, te casas conmigo. Un beso. Sergio, te mando un beso enorme. Gracias por la propuesta, pero ya estoy casada. Te mando un beso enorme. En Chile son las 21, dicen. ¿Ya terminaste el segundo libro? Me dicen por acá. Sí. Me faltan unos retoquecitos antes de mandárselo a la editora, pero sí, ya está. O sea, no se lo mandé a la editorial todavía. En Argentina son las 21, dicen por acá. Soy de tu mismo país. Las 21 en Uruguay. Chicos, hablando de Uruguay, recuerden que tienen en la descripción las entradas a la venta al show de una familia anormal, que lo tienen en la descripción. Va a ser el 9 y 10 de marzo en Montevideo. Así que esperamos ahí. Fran Estudio dice, soy de Chile y son las 21 a 28. Un beso, Fran. Muchísimas gracias por el super chat. Chicos, no olviden, tienen en la descripción, además de también de lo que viene siendo la venta de entradas del show de una familia anormal, mi página de merchandising, donde van a poder encontrar un montón de cosas de la vuelta a clase. Así que si están buscando carpetas, mochilas, cartucheras, lo que sea, ahí la van a poder encontrar todo. Y también otra cosita es que mañana va a haber un super video muy especial en Lina Vlogs, que va a ser este... Esto es un adelanto, un spoiler del video que va a haber de Lina Vlogs mañana. Así que espero que lo vean y nada, que les guste. Así que si no están suscritos al canal, lo tienen en la descripción. Vayan, suscríbanse al canal, así no se lo pierden y activen las notificaciones tocando la campanita. Y vamos a ver entonces acá, nos quedamos en los arbustos. ¿Hay algo? No encontró nada, ¿no? Acá tampoco. Acá tampoco. Y acá tampoco. Sergio Gamarra dice... Gracias por el super chat, te mando un beso enorme. Chicos, recuerden si van a enviar super chat o hacerlo... ¿Cómo ha visto? Ah, ahí está. O convertirse en miembros, no olviden siempre hacerlo con el permiso de sus padres, nunca sin preguntarlo a sus padres. Vamos a ver, vamos a investigar por acá en el bosque, a ver qué hay. El bosque es el patio de la casa, pero para mí es un bosque, ¿viste? A ver, vamos a subir las escaleras. Acá hay una combinación, un teclado. Supongo que acá vamos a tener que venir en algún momento, pero ahora no tenemos ninguna combinación. Así que no hay mucho que podamos hacer. Parece que no hay nadie. A ver, ir a la derecha. Vamos a la derecha. ¡Un hámster! Está muy alto. Vamos a poner un banquito por acá. A ver acá. No, no se puede. Ok, no funciona así. Vamos a ir atrás. Vamos acá a ver qué pasa. Ok, creo que no debería. Creo que no debería haber venido acá. Los perros de tus vecinas son muy agresivos. Tal vez haya una forma de tranquilizarlos. Ok, con queso. No sé, vamos a volver. Después vamos a ver si encontramos algo. Vamos a avanzar hacia acá y vamos a la izquierda. A ver, vamos a hablar con esta chica que es la invitada del juego. Chicos, quiero que dejen muchos likes. Así que lluvia de likes. A ver si llegamos a los 7000 likes por este directo. O mejor, a los 8000 likes por este directo. Así que todos a dejar likes. ¿Quién eres? ¿Cómo me conoces? ¿Y cómo llegaste a este lugar? Ahora vamos a preguntarle. Ah, ganó el concurso de Inca Games. A ver. ¿Qué dicen acá? ¿Te acordás que a mí no me apareció el emoji de Lina Bebé? ¿Sí hacen aparecerles algunos? Es muy raro, chicos. O sea, chicos, todos los que son miembros pongan el emoji de Linita Bebé los que lo tienen. A ver si podemos... Si podemos saber. De última después le pregunto a YouTube a ver qué pasó porque es muy raro. A ver. Ah, le tenía que preguntar a esta chica lo otro. De si conoce. Te noto algo triste. Es que mi hamster se pasa media hora y no regresa. Ok, esa chica hay que devolverle el hamster. Marrón claro con blanco. ¿Y cómo se llama? Bonita. Lo buscaré por ti. Gracias. Ok. Entonces, vamos a venir... Acá no... A ver si puedo hacer algo acá. No. Una varita de saori. Acá no hay mucho que pueda hacer. Acá tenemos una batería. ¿La podemos juntar con algo? Con un queso. ¿La he juntado? ¿Vieron? No. Creo que por ahora no al menos. A ver, venimos por acá. No. Vamos por acá. Acá vamos. Entonces, volvemos a ver si encontramos el hamster. ¿Dónde estaba el hamster? Esa era la gran pregunta. Acá está el hamster. A ver si le puedo hablar. Está muy alto. No, no le puedo hablar. Es un hamster, Evelyn. ¿Cómo le querés hablar? Bueno, no importa. Yo quiero dialogar con el hamster. Está muy alto para desatarlo. ¿Y la rama? Con la rama debería poder. Pero no me deja. Es como, ¿por qué no me dejas? Tirale el destornillador. Lo llamo con queso. Lara Sui dice, el queso ponerlo en la habitación. Van a venir los ratoncitos y la puerta no va a tener ladrillos. ¿En serio? ¿Tan fácil? A ver, esperen porque me estoy confundiendo y estoy... Está con llave. Ok. Ah, sí, está. Pensé que lo habían borrado el emoji de linita bebé. Por eso les pedí que lo pusieran. A ver, vamos a ver si es verdad eso. Vamos a poner el ratoncito por acá. Al queso, perdón. No me deja. No me deja. No, no me deja. Ok, vamos a tener que volver a salir. Vamos a ir a donde está el padre, que ya no me acuerdo dónde es. Yo lo que no entiendo es por qué la puerta no me dejan salir por la puerta de entrada. O sea, sería lo más obvio. Pero al parecer no. Vamos a subir acá, a ver si se puede... Ah, miren, podemos ir para acá. Ok, acá hay más mapas. Es enorme, chicos. Enorme, pero cuando les digo enorme, les digo enorme, enorme, ¿eh? Ay, miren, dinero. ¡Yay! A ver, ¿qué es lo que pusieron? Un beso a Meredith de Twitter. Un beso a Joaquín Gamer. Muchísimas gracias por el superchat. Te mando un beso enorme. Chicos, no olviden si van a enviar superchat o convertirse en miembros. Hacerlo siempre con el permiso de sus padres. Quiero ver si hay algo que se pueda poner acá en el medio. Pero al parecer no. Bueno, volvemos para acá. Al menos ya agarramos algo. A ver por acá. Hay una vaca. Creo que a la vaca le falta comida, ¿eh? Mucha comida. Está muy pesado. A ver. No lo creo. No lo creo. Una vaca débil. ¿Y cómo la volvemos fuerte a la vaca? No entiendo qué es lo que hay que hacer. O sea, no, azúcar, naranja, una remolacha. Ahí está. Una remolacha hay que darle. Ok. Ah, me encantaba como con una sola remolacha. ¿Vieron? Con una sola remolacha estaba ya super bien la vaca. La remolacha te da energía. Sí, bueno, pero no sé qué hacer. Y este está muy pesado y no sé cómo lo tiene que agarrar. Ok. A ver si por acá... No, no hay más mapa. Ok. Tenemos ya un par de cosas. A ver qué dice acá. A los perros los podés distraer con la rama, dicen. Esa es buena. A ver. Si funciona. Y no me comen los perros. Creo que no funcionó. Tal vez haya una forma de tranquilizarlos. A ver. Esa no era la forma. Es que no me deja hacer nada. A ver. No me deja hacer nada. Ok. A ver. ¿Qué dicen por acá? No puedes ordeñar a la vaca, dice. Ah, no lo sé. El que es eso tenés que ponerlo en la habitación de Coraline. Así es la película. Ah, en la habitación de ella. Pero en la habitación de ella, la puerta. ¿No está en la habitación? Vamos ahora a vos, te pregunto. Ni idea. No me acuerdo. O sea, no está en la habitación de ella. Digo, porque acá está en el medio living. Ni idea. No me acuerdo. A ver. Vamos a ver. No tengo motivos para poner el queso en el piso. Bueno, está bien, ¿eh? A ver. Y a menos que nos demos cuenta de que hay alguna cosa de ratones. Pero acá no hay, no se ve ninguna cosa así como de ratones. Hmm. Estoy perdida. A ver qué dicen por acá. Pone el banco al lado de la vaca y usa el plato para ordeñarla. ¿En serio hay que ordeñar a la vaca? ¿Por qué? ¿Para qué queremos leche? Yo creo que vamos a terminar haciendo un batido o algo así. Eh, un beso Joaquín Gamer. Gracias por el superchat. Chicos, recuerden si van a enviar superchat o convertirse en miembros, hacerlo siempre con el permiso de sus padres. Eh, y no olviden que tienen en la descripción la venta de entradas para el show Una Familia Normal. Eh, es de... El 9 y 10 de marzo. ¿Es este? El 9 y 10 de marzo en Montevideo, Uruguay. Así que las tienen en la venta de entradas en la descripción. Un beso a Mimi13Gachatuber. Gracias por el superchat. ¿Dónde estaba el padre? Siempre lo pierdo. Acá. Vamos a salir. Vamos a ir afuera. Vamos a buscar a la vaca. Que ya creo que la vaca estaba acá, ¿no? No, acá. Ahí está. Vamos a ver si podemos... Sí, se puede poner el banquito. Eh... A ver qué me preguntan acá. Mirando el directo pone More and Sophie. Un beso. Ahí está, me acaban de poner que tenía que ordenar a la vaca. Acá también. Eh... El juego es diferente a la película, me pone Flor en Twitter. Sí, bueno. Bueno, probablemente eso sea así. A ver. Ah, miren. Sí, hay que ordenar a la vaca. ¿Y yo para qué quiero la leche? Se hizo de noche. Ahora sí tenemos que dormir. Wow, qué rápido anocheció. Debo regresar a mi casa. Mi mamá se enfadará. Ok, vamos a volver entonces a la casa. No sé si me podía llevar al banquito o no. No, se fue sola. Coraline, un chico vino a buscarte y no te encontró, pero te dejó este paquete. Mi hijo es un nombre. Wyby, no recuerdo bien. ¿Wyby? Sí, así se llamaba el chico. Bueno, ven a la cocina. Te estamos esperando para cenar. Ok, tenemos que cenar y todo. Es como súper... Antes quisiera ver qué hay en el paquete. Ok, vamos a abrirlo entonces. Una nota y una muñeca que se parece mucho a mí. Ese chico sí que es muy extraño. Vamos a cenar entonces. Me parece súper loco que tengamos que ir hasta a cenar y todo. Coraline, tu padre cocinó un guiso de verduras. Principalmente brócoli. Otra vez lo mismo. No es justo. No puedes cocinar tu mamá, Coraline. Te prometo que cuando terminemos el catálogo iré de compras y cocinaré algo rico. Ahora me es imposible. Un beso a Minecraft con Sergio. Gracias por el superchat. ¿Crees que me quieren envenenar, Coraline? Pequeña. Envenenarme, bueno. Y sí, pase. Mimi, un besote. Mimi13, gracias por el superchat. Bueno, Coraline, allá tú si no quieres comer. Ok. Ellos se fueron, la dejaron ahí. Debo irme a mi dormitorio. Ok. Entonces vamos al dormitorio. Que se vaya a dormir. Apaga la luz. Se va a dormir. Ahí está, ¿no? Sí. Ok. Un buen rato después. Sería como unas horas después. ¿Qué dicen? Ahora pone el queso en la habitación. ¡Qué extraño! Un ratón. Ahí está. Ahora sí. A ver. No tengo motivos para poner el queso en el piso. A ver, vamos a bajar. Vamos para acá. Me encanta porque vamos siguiendo un ratón, ¿entienden? Ah, ahí entró. Ok. Ahora tenemos que poner el queso en el piso o tenemos que pasar. Creo que solo tenemos que pasar ahora al menos. Increíble, ya no hay ladrillos. Parece un túnel. ¿A dónde me llevará? Ok, vamos a entrar. Chan, chan, chan. Un momento. Después. Escucho a alguien cantando. Viene de la cocina. Parece mi mamá. Ok, hay cosas distintas. ¿Ven que se ve distinto o soy yo? No, hay cosas distintas. Miren, el espejo también es distinto. Está como medio distorsionado. ¿La mamá de Coraline? Ahora vamos a hablarle. Sí, hablémosle. O sea, mucho más no hay que hacer, así que hablémosle. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí en el medio de la noche? Llegaste justo a tiempo para la cena, querida. Ok, y tiene los ojos de botones. Tú no eres mi mamá. Mi mamá no tiene botones en los ojos. ¿Te gustan? Están lindos, ¿verdad? Soy tu otra madre. El pollo al horno ya está listo. Huele delicioso. Me encantaría probarlo. Claro que lo harás, pero primero voy a decirle a tu otro padre que está en la cena lista. Está en su estudio. Ok, entonces vamos a buscar. Lo haré, aunque todo esto me parece un poco extraño para ser sincera. ¿Yo saben cómo corro? ¿Qué otra madre? ¿Qué otro padre? Yo corro. A ver. Vamos a ver el estudio del padre. Hola. Hola Coraline. ¿Quieres escuchar mi nueva canción? Mi papá no sabe tocar el piano. No es necesario. Este piano me toca a mí. ¿Qué onda? Estoy componiendo. Es un... Ok. Está cantando. Está cantando una canción, chicos. Ok. ¿Qué dicen por acá? No me gusta la película. Yo no la vi. Y se me empezó a dar miedo. Yo no vi la película. Estuvo muy bonita la canción. Te puedo componer todas las canciones que quieras. Disculpe, pero ella dice que la cena ya está lista. Qué bueno, porque me estaba muriendo de hambre. Vamos al comedor para la rica cena. Ok. Esto está siendo extraño. Sobre todo para mí que no vi la película. Es como, ¿qué está pasando? A ver qué dicen por acá. Esperen que quería ver acá. Acá Gelatina dice, mirando el directo, como siempre. Sergio dice, tardé mucho. Mucho en qué. Ah, ¿te fuiste un ratito? No. Si te fuiste un ratito, viniste súper rápido. Te mando un beso. Gracias por el súper chat. Vamos a la cocina. Ahí está. No hay nadie en la cocina. Ah, están en el comedor. Ah, y miren toda la comida, claro. En los otros era como un, mirá, con suerte que tenemos algo para comer y miren esto. Ah, espérate a que lo pruebes, cariño. Tu otra madre prepara platillos deliciosos. No exageres. Vamos a la hora. Mejor dicho, a la comida. Un segundo, ¿qué? Quiero hacer algo. Ahí está. Una hora después. Estuvo delicioso. En verdad que sí. Qué bueno que te haya gustado, cariño. Aquí todas las cenas siempre son deliciosas. ¿Siempre? Siempre. ¿Qué te parece si ahora jugamos? Jugar no estoy segura. Creo que mejor regreso con mi otra madre. Pero yo soy tu otra madre. Me refiero a mi otra otra madre. ¿Entienden? A la mamá número uno. Yo puedo ser tu mamá número uno. Creo que te voy a irme a la cama. Es como un... Claro que sí. Tu dormitorio está a punto para que descanses. Mi dormitorio, pero claro que sí. Lo hemos remodelado tal como a ti te gusta. Anda y disfrútalo. Que duermas bien, querida. Nosotros nos quedamos acá un rato más conversando algunas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que tenemos que conversar, cariño. ¿No recuerdas? Ah, sí, sí. Las cosas que tenemos que conversar. Sí. Sí, está bien. Me voy a irme a mi dormitorio. Buenas noches. Es como un... Es todo medio raro. Un poco bastante. Chicos, no olviden dejar muchos... Ay, no. Me equivoqué. Muchos likes para... Por este directo. A ver si llegamos 8000 likes. Hay que llegar a 8000 likes. Así que vamos todos con los likes por este directo sorpresa. Súper random, pero que al final se hizo acá en el canal. También si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. ¿Qué están esperando? También si se suscriben por primera vez y solo si es por primera vez, aparecen arriba a la derecha en pantalla. A ver qué dicen acá. Vamos a dormir, entonces. No creo. Me sería muy difícil conciliar el sueño. Ah, claro. Tenemos que apagar la luz. Y se queda a dormir acá. A ver qué dicen por acá. Un beso a Luzmi Quiñones, a Aralob también. Un beso... ¿Qué dicen acá? Estás jugando a un song game y me lo perdí. Y no te lo perdiste porque acá estamos. Un beso a Ivana, a Ander, a Mailen Gacha. Bienvenida a Galaxia Sofía que acaba de convertirse en miembro del canal. Te mando un besote enorme. Ahora tenés los beneficios de los miembros del canal que son estos que aparecen acá en pantalla. Sobre todo lo más importante es que tenés acceso a fotos, videos y posteos exclusivos para miembros. Es decir, que ningún otro miembro tiene acceso y eso está bueno. Que ningún otro miembro, no, perdón. Que ningún otro suscriptor tiene acceso y eso está bueno. Y también mi cuenta de Roblox. Los tenés todos detallados igual acá abajo. ¿En qué provincia vives? Me preguntan por acá. Vivo en Buenos Aires. Un beso, Sergio. Gracias por el super chat. Un beso a Maite Games. Dice, ¿cuándo vas a activar el chat para miembros? En un ratito lo activo. Siempre lo activo como después de la mitad del directo o al final incluso. Pero ahí lo voy a activar en un rato. Mariana Peralta, un beso. Un beso a Goyane, a dos mil riñones, a la solinática, a Berisa Vanzati, a Juana Bigotes. Y Umi preguntan acá durmiendo, como siempre, chicos. Umi duerme y duerme y duerme y duerme. Se tenía que decir y se dijo. Es que es verdad. Vamos a ver, acá está el padre. Vamos a hablarle. Se ve muy concentrado. Mejor lo dejo. Ok, ¿ahora qué tenemos que hacer? A ver a la madre. Buenos días, mamá. Buenos días, Coraline. Sigues trabajando. Tuvo un sueño increíble. Vamos a decirle. Sueño increíble. A ver, cuéntame. Fue muy real. Soñé que estaba en una casa igual a esta. Solo que con mucho más bonita mi mamá no eras tú, sino que era mi otra madre. Y tenía botones cosidos en los ojos y preparaba un delicioso pollo al horno. Qué bueno que hayas comido pollo al horno, aunque sea en tu sueño. Qué mala la madre. Mi papá también estaba en el sueño. Solo que allí sabía tocar el piano y además compuso una canción. Coraline, estoy muy ocupada. ¿Por qué no vas a visitar a nuestras vecinas? Pinky, por si son actrices retiradas. Ok, estoy segura de que les encantará tu sueño. Al menos podré salir. Ok, si tú te pierdes mi gran historia. Un beso a Ivana, que dice, hola, me llamo Sofía, pero puse otro nombre. Lexi, amas a Lina. Un beso, un beso Sofía. Chicos, no olviden que tienen en la descripción la venta de entradas para el show de una familia anormal que lo vamos a estar haciendo 9 y 10 de marzo en Montevideo. Así que vayan a coso. Vayan a, si quieren comprarla ahí. Ok, nos preguntó si teníamos permiso para salir y dijimos que sí, aunque en realidad ni siquiera le habíamos preguntado a mamá. Pero, vamos a venir para acá, creo que era. Sí, acá. Pinky, por si. Capaz que con la leche los perros se calman. No, no, no. Es que creo que hay que hacer algo antes. O sea, ponerlo tal vez antes. Ponerlo por acá. Un beso a Emita Maciel, que dice, ¿no viste mi super chat? No sé si no me llegó, Emi. Te mando un beso enorme. No sé qué decía. De última voz sos miembro, creo. Puedes ponerlo en los... En el chat. Y si no, en el chat de miembros te leo. No sé qué puedo hacer acá. Buena idea, pero hace falta hacer algo. Ok, o sea que es esto. Hay que poner las salchichas con algo. Al palo no es. A la leche tampoco. Un beso a Sergio, que dice, adiós, Lina. Me voy en el directo. Un beso, Sergio. Gracias por estar y gracias por el super chat. Chicos, recuerden, si van a convertirse en miembros o enviar super chat, no olviden hacerlo siempre con el permiso de sus padres. Una nota de YB. Hola, John. Sí, mira lo que encontré en el baúl de mi abuela. ¿Te parece familiar? Que es lo de ella. Sofía dice, uy. Sí, Lina me regaló. Me regaló. Me saludó. Un beso desde México. Saludos. Un beso. Te mando un beso enorme, Sofía. A ver, no sé con qué tengo que mezclar esto. Si alguien lo sabe y es tan amable de decírmelo, sería genial. Eh. Hola, niña. Hola, señor. Señor Alexander Bobinski. Pero puedes llamarme señor Bobinski. Tu nombre es Coraline. Qué nombre bonito. Ahora vamos a hablarle. Bienvenido a Diversión con Miche, que acaba de convertirse en miembro del canal. Ahora tenés los nuevos, los nuevos no, los beneficios de los miembros, que son los que están saliendo justamente en pantalla donde dice Ventajas. Lo más importante es los posts, fotos y videos exclusivos. Es decir, que ningún otro suscriptor tiene acceso en mi cuenta de Roblox para miembros. Aunque la tengo un poco abandonada, tengo que admitirlo. Perdón, en miembros. Y esos son tus nuevos beneficios. Eh, ya hay 8000 likes. Tenemos que llegar a los 9000 likes, chicos. ¿Es usted acrobata? Le vamos a preguntar. Así es, trabajé muchos años como acrobata en un prestigioso circo, pero ahora dirijo un circo de ratones saltarines. Wow, un circo de ratones. Suena muy cool. ¿Puedo verlos? No, Coraline. Los ratones no están listos. Además, el acto que estamos ensayando es secreto. Cuando estén listos los ratones, no sé cuándo, recién allí podrás verlos. No antes. ¿Y no puede ir a ver si están listos ahora? No creo que estén listos. Además, no puedo entrar a mi casa. ¿Por qué? Es que le puse una puerta a mi sistema de seguridad, pero olvidé la clave. Ah, bien. Ok, genial. Eso soy yo. Lo único que recuerda es que estaba parada detrás de tu casa, cercana a la entrada del jardín, viendo el paisaje cuando se me ocurrió la clave. Ok. Pero no logro recordar cuál es. Hace un rato trato de recordarla y no puedo. ¿Cómo puedo olvidarla? Ok, creo que tenemos que ayudar a este hombre. Y vamos a ver si podemos volver a casa y verla. En los arbustos. No puedo hacer nada. Un beso a Lara Studio. Un beso a Lara Studio que dice, en la película real la bruja hace la muñeca esa y por esa muñeca espía a Coraline. Ay, miren, no sabía. Es que yo no vi la película. Ah, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 5, 1, 3, 8. Creo que es esa la clave. A ver, vamos a ir. ¿Te lo acuerdas? No. A ver. Le pregunto a ver si... Tal vez yo pueda adivinar la clave del sistema de seguridad. Dice acá... Lina, ¿hace cuánto que no subes video con Lene? Y dicen por acá. Subí uno con ella, porfa. Sofi, les estaba diciendo hace un ratito que en realidad no tuvimos tiempo nosotros de grabar nosotras. Entonces, por eso no estamos grabando. Estamos viendo qué es lo que vamos a grabar. Si vamos a seguirlo con la serie o vamos a hacer cosas distintas. O sea, si vamos a hacer cosas para nuestros canales y yo para mis otros canales y todo también. Pero ni bien sepamos, les vamos a decir gracias por el super chat. 9, 4, 1... Creo que era... No, me olvidé. A ver. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 9. Yo me acuerdo de 9, 5, 1. Tú de lo último. 1, 3, 8. 9, 5, 1, 3, 8. 9, 5, 1, 3, 8. 9, 5, 1, 3, 8. 9, 5, 1, 3, 8. De nada. 9, 5, 1, 3, 8. A ver. ¡Sí! Eres lo máximo, Carolina. A eso le llamo a tener suerte. Me has hecho un gran favor. ¿Cuál era la clave? Exacto. ¿Cómo pude olvidarla? Bueno, igual no entraré. Estoy esperando algo que ordenás un tiempo. Espero aquí que llegues. Sí, hoy debería llegar. Entiendo. No puedo entrar, ¿verdad? No. Y... ¿No me vas a dar nada? O sea... Ah, el señor del cartero. A ver, ¿le puedo hablar? Hola, niña. ¿Trae un encargo? Sí. Para el señor Sergei Alexander Bobinski. Él vive arriba en el segundo piso. ¿Y por qué no sube? Yo creo que es más fácil esperar a que baje. Sí, así ya se los llevo. Muy lista, niñita. Primero tienes que darme la propina y luego le doy el paquete. Ok. Te doy el paquete. Ok. Un beso a... Sofi, que dice... Gracias, Lina, por contestar. Soy tu fan desde que tengo cuatro años. Ah, te mando un beso. Ok. ¿Le doy el dólar? ¿Solo un dólar? Peor es nada. Tienes razón. Toma el paquete. Gracias. Ok. Le tenemos que dar el paquete al señor, ¿verdad? O sea, no lo podemos abrir. No, se lo tenemos que entregar. Le abrí el paquete, ¿vieron? Era re chumbo la chica. Ok. Vamos a darle el paquete. Ok. Mi encomienda llegó. ¿Qué tiene el paquete? Un queso de muy buena calidad y olor para mis ratones. Les hacía falta. Estoy segura que con eso saltarán mejor y más alto. Sí, la verdad huele muy fuerte. Entraré a darles queso. No puedo esperar más para verlo saltar mejor. Gracias, Coraline. Ok. ¿Y no puedo hacer nada con eso? Bienvenida a Karina González, que acaba de convertirse en miembro del canal. Te mando un beso enorme. Ahora tenés los beneficios de los miembros, como por ejemplo... Los que tenés en pantalla. Los iba a decir y después me acordé que tengo este hermoso botón y dije... Los podés ver ahora. Así que esos... Coraline, Coraline, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Parece que el señor me está llamando. Ok, vamos a verlo. Así que bienvenida a los miembros de la familia. Arre. Dice... Señor, ¿ves que sí, Coraline? Los ratones quieren enviarte un mensaje. ¿Los ratones? Si ellos dijeron, no entres a la puerta secreta. Tarde. ¿Tú lo entiendes? La pequeña puerta que está en mi sala, no entiendo. Estás bloqueada con ladrillos. Solo puedo entrar en mis sueños. Lo siento, entonces no es nada. A veces los ratones se confunden un poco e inventan cada historia. Incluso dijeron, Marte, un hombre. Te dijeron Coraline en vez de Caroline. No dijo Caroline ninguno. Tal vez los presiona demasiado. No se preocupe, no tiene importancia. Hazme un favor. ¿Podrías cuidar mi casa? Ok, vamos a cuidarla entonces la casa. Mientras se va. Tenemos que agarrar esto. Es una lupa. Un beso a Sofía y a Martina. Un besote enorme. Muchas gracias por el superchat. Les mando un beso a las dos. Y también, chicos, no olviden. Si van a enviar superchat o convertirse en miembros, háganlo siempre con el permiso de sus padres. Nunca lo hagan sin el permiso de sus padres. Entonces, a ver, vamos a ver si tenemos algo más por agarrar. Si hay un montón de cosas acá, chicos. O sea, todo lo que no encontré en todos los juegos lo estoy encontrando ahora de golpe. Así, ta, ta, ta. Ok. Algo acá. ¿A la gallina hay que darle algo? Tal vez hay que darle algo. Bienvenido a Joey Can de Soto. Te mando un besote enorme. Ahora tenés las ventajas de los miembros. Que son estas que están apareciendo en pantalla. Así que son tuyas para que las disfrutes. Sobre todo, lo más importante es que tenés fotos, videos y posteos exclusivos en la pestaña de comunidad. Es decir, que ningún otro suscriptor tiene acceso más que vos, digamos. A ver, vamos a ver si podemos darle algo. Bienvenido al mundo de Ori. Que también se acabas de convertir en miembro del canal. Te mando un besote enorme. Y como dije, tenés los beneficios que acabo de decir en COSO. En que acabo de decir. Así que esos son tus beneficios. Los que tenés acá en pantalla. Que en realidad nunca los dije. Pero bueno. A ver si podemos mezclar algo con las salchichas. Ahí está. Las salchichas con somnífero. Eso es para el COSO. Chicos, eso es para los perros. A ver, vamos a ir a ver a los perros. Vamos a tirarles la salchicha con som... No, no, no. Acá no. ¿Dónde estaban los perros? Acá estaban. Me fui a cualquier lado. A ver, vamos a tirarles somnífero a los perros. Qué bueno, eh. No hagan esto en la vida real. Ok. Están durmiendo. Pasemos por acá. Qué gusto verte, Caroline. Pasa, estamos jugando cartas. Soy Coraline, señora Spink. Lo que sea. Pasa, querida. Acompáñanos. Siéntate como en tu casa. Ok. Si me siento como en mi casa, entonces puedo empezar a robarme todo. A ver, qué es esto. No hay nada. No hay mucho brazo, ¿no? Podemos regresar. O hablarles. O qué es esto. A ver, vamos a hablarles. No quiero interrumpirla. No quiero interrumpirla. ¿Qué tienen esto? Es que hay algo acá. A ver, puedo mirar. Tienen como esta cosa que me parece como llamativa. Pero no puedo tocar nada. O sea, no me deja. Una batería. No la podemos juntar con nada. A ver, ¿qué dicen acá? ¿De qué me perdí? Estamos jugando Coraline. El So Game de Coraline y la Puerta Secreta. ¿En dónde está Unirse, chicos? Les tiene que aparecer abajo del directo. Tiene que aparecerles un cosito que diga Unirse. Y si no les aparece, puedo poner un enlace para que sean miembros. Porque hay algunos dispositivos en los que no los deja. No sé por qué. Si tienen un iPhone o algo así, no los va a dejar. Me olvido de agregarlo, ¿viste? Sí, el enlace. Sí. ¿Quieres tomar la taza de té de jazmín? ¿Mi futuro? Ok. Vamos a tomar un poco y vamos a ver qué es lo que nos dice. Solo que hay un pequeño detalle. No puedo leer la taza sin mi sombrero adivina. Yo supongo que es este. Ok. Lo perdí. Ok. Está bien. Tomá tu sombrero adivina. Supongo que es este. Ahí está. Ve. ¡Oh, Caraline! Es Caraline, le dice. ¿Qué sucede? Caraline, Caraline. Ok. Estás en un grave peligro. ¿Qué es lo que ve? Ve una mano muy peculiar. Una mano cadavérica. No pares humana. Corres un gran riesgo. Ya basta, April. Estás asustando a la niña. Mis lecturas nunca fallan. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿De qué te reís? Muy fácil. Jamás vistas de verde en tu camerino. ¿Qué? Es que alguien dijo. Nadie se da cuenta que hoy es martes 13. Y alguien le dijo el miércoles. Sofía Pau dice. Hola, Lina. Este es mi primer superchat. Salúdame, please. Un beso, Sofía. Muchas gracias por el superchat. Te mando un beso enorme. Ok. Aprovecho para darte uno de nuestros perritos disecados. Hoy se cayó el estante. En la mesa hay una carta que sobraba en la baraja. Es una despada. Regaciátelo, te puede traer un poco de suerte. Ok. Esta mujer es rara. Gabriel dice. Te amo, Lina. ¿Cómo se llama el juego de Bebelina? ¿Cuál juego de Bebelina? O sea, con el que juego generalmente a lo de Bebelinita es el de Robloxian Life. En Robloxian Life juego generalmente. A ver, no sé si puedo darle algo a la gallina o no. Una cinta elástica. Algo que pueda unir a la cinta elástica. Ahora, algo que me pueda ayudar a bajar el hámster. También. No, no. Estoy intentando, pero no... No tengo ni idea. A ver si puedo hacer algo con la cinta elástica para el hámster. No. Esta chica no es. Por acá creo que tampoco era. No, estoy re perdida. No sé para dónde era lo del hámster. Creo que por acá. Ahí está. A ver, una cinta elástica. Un perro disecado, ¿no? Ok. Creo que sigo sin tener la forma de hacer eso, chicos. Me voy a dar por vencida. A ver qué dicen por acá. ¡Holi! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Qué dicen? En el tejado está el gato. Ah, miren. No lo había visto. Subirme o bajarlo sería muy riesgoso. No había visto el gato. Está con llave. ¿Y cómo abro esto? A ver si hay alguna forma de abrirlo con un destornillador. No. Con la llave. No. El gato está ahí, claro, pero no puedo llegar a él. Ese es el problema. A ver, con la gallina se puede hacer algo. Lo que pasa es que no sé qué se puede hacer con la gallina. Vamos a intentar ver si la puedo mezclar con algo más. No, al menos no, al menos no por ahora. Lo que sí dijo el señor que tenía ratones y yo no veo ningún ratón acá. Abajo, costado, costado. Son indicaciones. La pregunta es, ¿para qué esas indicaciones? A ver qué dicen. Ok, acá había algo que no había agarrado, chicos. Un paraguas pequeño. Y si vamos... A ver, esperen, porque... Y si intento... Poner el plato de leche en algún lado. Ay, miren, bajó. Los gatos no se pueden resistir un plato con leche. No lo creo. A ver, ¿lo puedo agarrar? No, ¿le puedo hablar? ¿Qué tengo que hacer con el gato? No sé qué tengo que hacer con el gato. Es como, ok, lo bajaste. ¿Y ahora? Un gato. Ay, no me digas que es un gato. Nunca lo hubiera adivinado. Me encanta cuando lo ven y dice, un gato, una vaca. Es como, oh, nunca lo hubiese... Nunca se me hubiese ocurrido. Chicos, no olviden que mañana van a tener en el canal de Lina Vlogs, que lo tienen en la descripción, este video. Esto es un spoiler del video que van a tener mañana en el canal. Así que si no están suscritos a ese canal, vayan y suscríbanse ahora, porque les digo, no van a querer perderse ese video. Así que suscríbanse y activen las notificaciones, así no se lo pierden. Y vamos a intentar seguir acá con el gato. A ver qué dicen. Un beso a Catalina Satragno. Un beso... A ver qué dicen por acá. Que le tomo una foto. ¿A quién? ¿Cómo saco una foto? Un beso a... Lara Studio, que dice... La mano que te apareció en la taza es de la otra mamá. Porque en la película Coraline cierra la puerta y la persigue a la mano de la bruja. Estoy re escoileándome, chicos. El queso es para el ratón. Claro, pero el tema es que el ratón se había ido ya. Y ahora no sé qué hacer con esto. O sea, tengo un gato. Hola. Sigue estando cerrada. No me digas. Sí, estoy viendo las ventajas de los miembros en el... No, ya lo saqué. Lo saqué recién. O sea, me olvidé. Mi problema ahora es que me olvido y lo dejo ahí puesto durante toda la vida. Pero... A ver si está el ratón acá. A ver, le vamos a abrir la puerta. Y el túnel parece que todo fue un lindo sueño. Qué desilusión. Ok. Vamos a volver a salir porque creo que acá no está lo que estoy buscando. Y... No sé si habrá algo por acá. En este lugar no hay absolutamente nada, ¿verdad? Solo esta carreta que no puedo agarrar encima. Un paraguas pequeño. No sé si puedo hacer algo acá o no. Y acá no sé si tampoco si tengo que hacer... Si tengo algo que hacer. A ver, un beso a Silvina Valle. Que dice... Hola, Lina. Somos de Tierra del Fuego y somos vallegos también. Mi nombre es Liza y le digo a Silvina. Te queremos... Te vemos y amamos a Humita. ¡Ah! Y un beso. Te mando un beso, Liza. Y un beso a Silvina también. Chicos, no olviden si van a suscribirse. Hacerlo siempre con el permiso de sus padres. Quiero ver si puedo poner algo acá o si puedo hacer algo con esto. En un momento me apareció como una... Esto. ¿Qué es esto? El viejo pozo, mi mamá me comentó sobre él. Dice que las vecinas le dijeron que es muy profundo. Ok, vamos a ver qué tanto. Está atascada. El destornillado no sirve. Es muy chico para hacer palanca. ¿Y esto? ¿No es más grande? Ok. No sé si quería poner la batería o algo así. Está atascada. No sé qué hacer, cómo abrirlo. A ver que acá dicen... Lara dice... Elina, tú no solo apareces en la noche. Te voy a hacer un video y te lo paso por Twitter. ¡Ay, gracias! ¡Me mando un beso, Lara! A ver... Esperen, porque en serio... No sé qué hacer con esto. No tengo motivos para tirar la llave. Pero no, quería usarla de palanca. A ver, no es muy inteligente, pero... ¡Alda Díaz dice, Lina! ¿Podría salvar a mi hermano Diego? Un beso a Aida y un beso... No sé por qué dije a Alda. Un beso a Aida y un beso a Diego. A ver, vamos a ver si podemos encontrar la forma. Una tela. Buena idea, pero falta hacer algo. Ok, entonces... La tela es la tela. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner la tela. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿con qué tenemos que combinar la tela? Esa es otra cosa. Para mí me parecía el palo, pero se ve que no. Ok. A ver qué dicen por acá. Ábrelo con el paraguas. Es que no... No deja. No deja y es como... ¿Por qué no? Chicos, si no están suscritos, no olviden suscribirse al canal. ¿Qué están esperando? Vayan y suscríbanse. Al menos sabemos que hay un pozo ahí. Así que algo es algo, chicos. El maíz para la gallina. Lo intenté, creo, ¿eh? A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ir a darle el maíz a la gallina. Chicos, es larguísimo esto, ¿eh? La gallina no me hace caso. A la gallina no le importa. Quiero ver si no hay nada más escondido por acá. De repente estará en la habitación de los secretos donde tenía que encontrar absolutamente todo. ¿Vieron? Pero no... Es que no sé qué más. Necesito que no estuve viendo o agarrando antes. Probablemente se me pasó algo. El gato no sé por qué. No me da bolilla tampoco. No lo creo. No puedo agarrarlo. A ver si le puedo dar algo. No. Es como no... No hay nada más por acá, ¿no? Que se pueda agarrar. Acá está el hámster. Que no sé bajar. Que no sé bajar. ¿Cómo va por el hámster? ¿Con el paraguas? No, al parecer no. Y acá hay una combinación que tampoco, como les dije, no sé para qué es. A ver, ¿qué dicen? El paraguas para agarrar al hámster. Pero no me deja. Es como un... ¿Cómo? ¿Entienden? O sea, no... No me deja. Ok. Al parecer, un hámster. No me digas. Me encanta eso. A ver, ¿qué dicen por acá? Usa la lupa con el papel, me dicen. Pero no me deja... No me deja mezclarlo. O sea... Como para ver. No sé qué hacer. O sea, estoy retrabada. A ver si hay algo acá que no vi. No lo sé. Es como un... Me pone nerviosa porque no lo sé. Chicos, si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal que están esperando. Y quiero que hagamos una super lluvia de likes. Porque falta muy poquito para los 10.000 likes. Así que vamos todos con los likes. Like, like, like. Así que vamos todos con los likes. A ver qué dicen por acá. Veo que están diciendo varios... Fijate el paraguas con el queso. No me deja. Estoy viendo lo que ustedes me dejan y veo... Y veo lo que... Si hay algo que... Que como que... Que como que sirva. A ver qué dicen por acá. Un beso, Victoria. El queso para el hámster. Es que es lo más... La rama con la cinta elástica. No me deja. Ah, sí me deja. Pero antes no me dejaba. Ok. Y con esto, ¿qué tengo que tirar? ¿El queso? ¿El maíz? No. ¿Una naranja? No. ¿Qué tengo que tirar con esto? O sea, ¿la muñeca? No. ¿La lupa? No. ¿El pedazo de tela? No. ¿Una bolsa de azúcar? No. Es como... No sé qué es lo que tengo que tirar. O qué se supone que tengo que tirar con esto. Ah, ok. Una resortera con un paraguas pequeño. Ya sé qué es lo que hay que hacer, chicos. Gracias. Creo que sé. Ahora seguramente no lo es. Pero bueno, no importa. Yo voy a intentar. A ver. Se lo llevó volando. Ahí está. Ahí cayó. Yo dije, ¿qué onda? Ahí está. Vamos a agarrar el hámster. Nos lo llevamos. Acá está la chica. Toma tu hámster. Dame un premio. Dame un premio. Estoy segura de que ella es bonita. Sí, encontraste bonita. Qué alegría. Ahora ya podrás estar contenta. ¿Cómo puedo agradecerte? Pues cualquier objeto que puedas me servirá. Ok, tiene una escalera. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Y la escalera para qué de todo nos puede servir? O sea, para subir por la ventana a la casa. ¿Algún lado? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hubiese estado bien. Que me dejase ponerla por acá. Pero al parecer no. No se puede acá. A ver qué dicen por acá. Un beso a Abril, Ávalos y a Luzmi Quiñones. Chicos, no olviden me dicen Andal Sótano. ¿Qué es Sótano? Un beso a Sabri, Gacha, Cat. Que dicen Lina. ¿Por qué juegas esto si votaron Roblox? Chicos, no hice ninguna encuesta. Así que no votaron nada porque no hice encuesta. Esta vez. Así que por eso estoy jugando a esto. Esta vez me hice encuesta porque quería yo elegir algo. Y elegí... Perdón. Y elegí esto por el próximo directo. Lo eligen ustedes. Un beso a Lourdes. Que ayer fue el cumbre. Espero que lo hayas pasado muy bien. Ay, creo que me tragó un bicho. No sé qué onda. Un beso a Ona Oliver. Bienvenida que se acaba de convertir en miembro del canal. Te mando un beso a Tenorme. Ahora tenés estas ventajas que aparecen en pantalla. Así que espero que las disfruten mucho. Ay, por favor. Un beso a Lourdes. También que ayer fue el cumple. Ah, lo acabo de leer, pero no importa. Un beso a Milena Taborda. A Catalina Satragno. Ay. Chicos, estoy con la garganta horrible. Un beso a Brisa y su mundo. Ah, mundo. No mundo. Mundo. Ok, un beso a Lara Studio. Dice... ¿Es en serio la tipa reciente de la escalera? Sí, vieron. Tardó un poquito mucho, pero bueno, no importa. Chicos, no olviden suscribirse si no están suscritos al canal. ¿Qué están esperando? Vayan y suscríbanse. Ya, ya, ya. Ah, y otra cosa, chicos, muy importante. Lluvia de likes. Porque estamos a punto de llegar a los 10.000 likes. Así que, todos a dejar su like ahora. Ahora, ahora. Ok. No sé qué toqué. No quería tocar eso. Ahí está. Vamos a ver si podemos unir el pedazo de tela a la escalera. No. Yo tenía tanta fe. En serio la tenía, ¿eh? A ver, ¿qué dicen por acá? Me encanta que hagas variedad de juegos, dice mi Cafandelina. La idea era esa, como... Empezar un beso a brillitos. Empezar a hacer como más... Variedad de juegos en el canal. Que no sea solo todo el tiempo Minecraft Roblox. Minecraft Roblox. Que me encanta hacerlo, pero también como para que ustedes descansen un poco de eso. Así que espero que les esté gustando el canal como está ahora también. Malenísima. Mili, un beso. ¿Cuándo activas el chat para miembros? En un ratito, Mili. En un ratito lo activo. Ok. Vamos a ver entonces. A ver si alguien tiene el perro. Tienes que poner el perro en el departamento y acomodarlo en el estante. Ok. Vamos a ver. Entonces vamos al departamento y ver si podemos acomodarlo en el estante. Yo estoy haciéndole caso en muchas de las cosas a lo que ustedes me dicen. Y muchas son verdad, ¿eh? Muchas son teorías de ustedes que son verdad. Así que me gusta. Ahora vamos a ver si lo podemos ordenar en el estante donde falta. Está muy alto. Ah, escalera. Ok. Vamos a poner el perro ahí entonces. El perrito disecado. Se abrió un... ¿Qué onda? Yo la escalera. Coraline, gracias... Bueno, Caroline. Gracias por acomodar a nuestro angelito. Por ser una buena niña te daré una brocha. Te podrá ser útil. Gracias, señora. Una brocha. Veo que también se ha movido el cuadro. No sabíamos que allí había una caja fuerte. Estoy segura de que la combinación para abrirla está en el mismo cuarto. La combinación, la combinación, la combinación. Acá está. Era abajo, al... Abajo, derecha y... Derecha, izquierda. Ok. Vamos, que se puede. Ok. Todo muy bien. Está... Solo se puede... No hay botón de arriba y abajo. Ok. Chicos, ¿cómo es esto? Porque a mí acá... Mira, amor, ayúdame. Dime. Acá me aparece abajo. Derecha, derecha e izquierda. Sí. Y mira esto. Abajo. ¿Cómo hago el abajo? Ay, ¿verdad? No hay abajo. Ni idea. A menos que sea otra cosa la combinación. No, porque... No hay abajo. Claro, por eso digo. Ni idea. Qué raro, ¿no? Sí. Es como no... Me falta algo. O sea... A ver qué dicen acá. Un beso a Oli. Un beso a Oli Gamer. Un beso a Evelyn Gamer. También a Vicky Girsak. Oli a todos los que están llegando también. Chicos, recuerden que mañana va a haber un video súper especial en Lina Vlogs. Este es el adelanto. Así que chicos, si quieren verlo, no se lo pierdan mañana en Lina Vlogs. Para eso tienen que suscribirse al canal que lo tienen en la descripción. Vayan y suscríbanse. Y también activen la campanita para no perdérselo ni bien lo subimos. Y otra cosita, chicos. Es que en la descripción tienen tanto mi página de merchandising. Donde pueden encontrar de todo, todo para la vuelta a clase también. Cartucheras, mochilas, carpetas, todo. Y también tienen las entradas del show de una familia anormal de Montevideo. Que va a ser el 9 y 10 de marzo. Así que espero verlos ahí, chicos. Tienen las entradas a la venta en la descripción. A ver, chicos, ¿ustedes saben? En serio, ¿ustedes saben qué onda de lo de esto? Porque yo no entiendo lo de... ¿Por qué me dice abajo? A ver, ¿qué dicen? Dicen, tenés que ver cómo están acomodados los perros. Oh, ok. O sea que, claro. Por ejemplo, acá hay... Ok. Estoy viendo lo de los perros, a ver si... Pero es una combinación sola. Por ejemplo, acá está. Izquierda, 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 izquierda. Todos. Creo, acá hay una media. ¿Qué onda? Tienen medias colgando los perros. Acá hay... Derecha, 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 derecha. O sea que sería... Izquierda... Izquierda, derecha. O sea, esa sería la combinación. No me la estaría tomando. A ver. Porque están todos mirando hacia un lado en cada columna. A menos que tenga que ser. No, claro, pero acá no coinciden. Ay, no entiendo. No entiendo qué hay que hacer. A ver qué dicen acá. ¿Cómo puedo ser miembro? Chicos, para ser miembros, lo que tienen que hacer es tocar el botón que dice unirse que está acá abajo del... del... del directo. O también en mi página de inicio del canal. Si no... Una cosita. Si están en iPhone o algo así, sí que no van a poder hacerlo. Al menos ahora no sé por qué no está como... dejando que iPhone y todo eso se hagan miembro. Pero más adelante supongo que lo van a agregar. Un beso a Rebeca Ponce que dice... Hoy es mi cumpleo. Me saludas. Un besote. A ver qué dicen acá. Lara Su dice... Todos en el chat. Hashtag Linas o Games. Que pongan. Linas o la mejor. Gracias. Te mando un beso. Así que todos en el chat. Pongan Linas o Games. ¿Qué dicen acá? More. Un beso. A ver. Izquierda. 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 Derecha. Derecha. Izquierda. Eso es lo que me dicen acá. A ver. Izquierda. 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 A ver. A ver qué se... Voy a probar la combinación que me dicen acá. Izquierda. 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 Derecha. Derecha. Izquierda. Ah, chicos. Creo que se puede hacer más. O sea, tendría que ser... Izquierda. 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 Ok, ya está Entonces ahora ya sabemos que sirve para el gato Así que vamos a ir con el gato A ver, un segundo chicos Ahí está Chicos, no olviden suscribirse al canal Si no están suscritos, que están esperando Vayan y suscríbanse ahora mismo Vamos a Sacarle una foto entonces al gato Y se fue el gato ¿Y para qué quiero la foto del gato? Ni idea La verdad, ni idea A ver Esto no me ayuda a abrir la puertita de abajo Tampoco se hace de noche A ver A ver qué es lo que dicen por acá Quiero ver qué dicen por acá Un beso a Delfina La lupa para la caja roja ¿Qué caja roja? ¿Qué lupa? No, paren Porque me dijeron para la caja roja Yo estoy como ¿Qué caja roja? ¿Dónde estaba yo? Esa es la gran pregunta Ah, estaba en la casa de las señoras, ¿no? A ver ¿Qué caja roja hay acá? Ah, acá A ver si sirve la lupa para la caja roja No, creo que no, ¿eh? Al menos no me deja Hacer nada La brocha tampoco sé para qué usarla Es como un Ok No sé para qué tengo tampoco una Una cosa A ver qué dicen acá Ah, están poniendo algunas Hashtaglinas o games Me encanta Eh, que dicen por acá Eh, el papel con la foto A ver Un beso a Mundo de Ami Que dice El Rosliñel ¿Cuándo? La boda me gustó Te amo ¿Y cuándo sale tu libro? Ok, un beso a mi Mi libro va a salir creo que en mayo Aproximadamente Eh, el Rosliñel Todavía no tenemos foto Eh, foto Eh, fecha que podamos decirles Pero apenas sepamos Les vamos a decir Y por lo otro Eh, no me acuerdo que me habías preguntado Es que ya me olvidé Ah, que te gustó la boda Ay, gracias Ahí está No No me acordaba de todo No sé en serio qué hacer acá Esto es un juego Que está muy bien hecho Y que es súper difícil No quiero interrumpirla No quiero interrumpirla Ok ¿Qué dicen por acá? Eh Eh Llegué tarde porque estaba comiendo Dicen por acá no pasa nada Te amo Dile a Dani que salga Dicen un beso a Gabriela Vázquez Eh Mostrarle a la gallina la foto Me dicen Ok La gallina se va a asustar Ay, no me equivoqué Vamos a subir Vamos a ver Con la gallina Algo hay que hacer Eso lo sé Pero no sé qué Sí Habría que mostrarle la foto Se asustó Puso un huevo Y se fue Va, no se fue Puso un huevo Ok, ¿qué tengo que hacer yo con el huevo? No tengo ni idea Ok, ahora tengo un huevo Acá Ay, miren Está Weibi Vamos a darle Hola Weibi Hola Coraline ¿Qué estás haciendo? Estamos cazando gusanos de plátano ¿Qué quieres decir con estamos? El gato Ja, tu gato no es un gato salvaje Es un gato engreído ¿Qué? Le gusta acurrucarse Es normal en los gatos Igual es un gatito engreído Da igual Te quería preguntar algo Un beso a Lara Studio Que dice ¿La llave no abrirá la caja roja? Creo que no Porque la llave ya abrió La llave sí Es más vieja que mi abuela Tal vez más vieja que la casa Vamos, es idéntica a mí Me parece mucha coincidencia Eso mismo dije ¿Sabes? Yo nunca he entrado al Palacio Rosa ¿Nunca has entrado en esta casa? No te creo Estás bromeando En serio La abuela me mataría Dice que es peligroso O algo así ¿Peligroso? Ella tenía una hermana pequeña Y cuando era niña Su hermana desapareció Dice que se la robaron ¿Robaron? ¿Y tú le crees? No sé Tal vez ella simplemente huyó Whyborn Creo que es en la abuela La abuela me parece que me lee la mente Debo irme Espera Tengo algunas preguntas Lo siento No conoces a mi abuela Ok Entonces nos vamos Se hizo de noche Tenemos que ir a dormir Ok Mejor entro a casa Vamos a dormir entonces Al fin llegas Coraline Ya estábamos preocupados Vamos a cenar Ok Otra vez va a ser una cena horrible Seguramente Y ella no va a querer comer Y va a ir al otro lugar Y va a ser genial 40 minutos después Bueno Coraline Ya nos vamos a dormir Tú también debes irte a tu cuarto Y a dormir hasta mañana Y se va a ir al cuarto Esa es la pregunta O va a ir a la No sigue llena de ladrillos Supongo que tenemos que ir a dormir primero A ver Vamos a guardar acá A ir a dormir Ahí está A ver qué dicen por acá Un beso a Maylen Gacha Un beso a Lara Juliana también Un beso a Ana Oliver ¿Por qué querría bajar? El ratón no viene Tal vez le vamos a animarlo a que venga Ok Y si ponemos el queso por acá Ahora sí Ok Vamos a dormir entonces Ahora Un buen rato después Creo que mi plan funcionó Ok ¿El ratón volvió? Vamos a seguirlo entonces Bueno Está comiendo el ratón Hasta que el ratón no coma No nos movemos de acá chicos Vamos a salir Ok Sigamos al ratón hasta la puerta de nuevo Y Entremos Bueno Tarda un poco más Esa animación tarda 20 años Chicos No olviden Suscribirse Si no están suscritos al canal No olviden Suscribirse ¿Qué les iba a decir? Ahora sí Usé el queso ¿Vieron? Otra vez hay música Escuchan cantando Viene de la cocina Parece mi mamá Ok Ahí está yendo sola Yo no estoy tocando nada Es como quiero ver Qué pasa Vamos a hablarle a la madre La otra madre ¿No le podemos hablar? ¿Y qué hay que hacer? Si no le puedo hablar A ver Vamos a ir a ver al padre El padre no está acá Ah Está cerrada con llave Pensé que acá sí se podía entrar Y no se puede No Esta no es la llave No sé si tendremos algo que hacer Si habrá que tocar algo Creo que no Pasa que la madre No sé por qué entré No me dejaba Uy ¿A qué es esto? No sé Pero nos lo llevamos Un pedal Ok Entonces vamos a buscar objetos Que nos podemos llevar acá A ver si hay alguno Vamos para acá Al comedor No hay nada que nos podemos llevar Se quería robar toda la chica Sí más o menos Igual Bienvenida de nuevo querida Un beso a Cande Soto Linatica Que dices Lina sos la mejor Salúdame Por fin Un beso Cande Puedes ir a buscar a tu padre Ahora es tan miento Como una calabaza Querrás decir mi otro padre Tu mejor padre querida Está afuera en el jardín Ok Entonces tenemos que ir A No Acá no era lo del padre Siempre me confundo chicos Tenemos que venir Para acá Ahí Y ¿Cómo salgo? Ah por la puerta La normal Digamos Acá ¿Qué onda? Está todo iluminado Ok Podemos ir a lo del señor Bobinsky La puerta está cerrada Ok El padre Acá Acá Exactamente No está A ver Si se fue para allá Ahí hay Unicornio Eso ¿Qué onda? Parece un unicornio Es como ¿Qué es eso? A ver Ahí viene el padre Jojomo Ok Vamos a hablar con él Hola Coraline Me encanta tu mantis robot Siempre andás en bata de dormir Mi otra madre dice que ya es hora de cenar Ok Iremos a comer Pero antes quiero mostrarte algo Ven Suda la mantis Ok No confío mucho Pero no me queda otra creo A ver Vamos Y nada Llegamos a los 10.000 likes Gracias chicos Ok Toda la casa Tiene la forma de su cara Todo lo de la casa Da un poquito de miedo ¿No? Un poquito nada más Que haya recordado todo el jardín Eso estuvo increíble Asombroso El jardín tiene la forma de mi cara Tu otra madre dijo Que te gustaría verlo Muchas gracias No tiene nada que agradecer Bueno Coraline Iré a guardar la mantis Nos encontramos en la cena Ok Tenemos que volver a la casa Es que claro Acá está todo re bien cuidado En la otra En el gozo real Estaba todo hecho bolsa Me encantó la cena Desayuno comida Siempre tendrás cenas deliciosas Con nosotros Coraline Delicia siempre Coraline Mr. Bubinsky Te invito a ver A que veas su espectáculo De ratones santarines Ahora Un espectáculo para mí Dice que sí Así que Vamos al segundo piso Oh miren Genial Hola otro YB Ok Hola Me pareció que te gustaría más Si hablabas menos Así que lo arreglé Así que él no puede hablar En absoluto No Me gusta ¿Qué? Ok Vayan a divertirse Un beso a Milligames La Pro Un beso a Ola Zulina Dicaldo Álvarez Un beso a More A ver Ahí estamos en el coso Ah miren Tenemos el concierto de ratones Va No hay ningún ratón Por ahora al menos Pero vamos a ver Qué es lo que pasa Un segundito Que quiero tocar algo por acá Un beso a Mita Maciel Gracias A todos los que están acá Chicos en el directo A ver Tengo que entrar ¿No? ¿Le tengo que hablar? ¿No? No lo creo Vamos a hablarle A ver Hola Quisiera entrar a la carpa Para dejarte entrar Tienes que tener dos cosas Muéstrame esos dos objetos Y te dejaré entrar Y qué objetos Maíz Azúcar Una naranja Huevo Una brocha Un pedal Una escalera Dos o tela Una carta Una lupa La muñeca Creo que no Creo que no tengo nada Creo que no tengo nada De lo que necesito Capaz que tengo que buscarlo En este mundo Eso Así que vamos a ver A ver si encontramos algo por acá Habrá algo No sé Cuáles son esos dos objetos Ay miren Acá hay un pozo Un agujero Está el ratón No el ratón El coso De coso Qué loco Está todo A ver Vamos a ir para acá Hay un señor Con ojos de De botón Buenas tardes señor Buenas tardes niña Bonito bastón Me lo presta Lo siento niña Me ayuda A mantener el equilibrio Y si Claro no No podemos cambiarlo Por nada Le damos una escalera No No podemos Hacer nada Creo acá Al menos Al por acá Y a esta chica Qué le pasa Que perdió su hamster Otra vez Mi otro hamster Se fue hace una hora Y no regresa Y ahora Cómo hago Para devolverle Yo el hamster Chicos Dice Tienes que darle Algo de onda Azúcar y palomitas Que se consiguen En la misma casa Que están los ratones Ok Vamos a ver Si podemos Hacerlo Cómo lo supiste Intuición femenina Ok Vamos a ver Si podemos Hacer en casa Entonces Acá ustedes Me dijeron Que tenía que hacer Algodón de azúcar Y palomitas Claro Pero no puedo Entrar a la casa O sea Tenemos que ver Ay Se puede entrar A esta casa Ah claro Es nuestra casa A ver Si en la cocina Podemos hacer El Si en la cocina Podemos hacer El coso O sea A ver Azúcar Vamos a ver Las palomitas Es que no No hay ninguna Ninguna olla Nada que se pueda hacer Un beso A Tommy Youtube Muchas gracias Por el super chat A ver No No me No me deja hacerlo O sea Estaba viendo A ver si había Alguna forma de hacer Algodón de Azúcar O algo así Y claro No lo creo Allí están mis otros padres Ok Vamos a ver Si las vecinas De Las de abajo Tienen algo No sé Si sus perros Me van a comer Ah no A ver Que dicen acá No se ladrar Ok Que hay que hacer acá No No creo que pueda avanzar No El controlador De boletos Tiene muy mal genio Sobre todo Si quieren entrar Sin boletos Yo no tengo boleto Ok No vamos a poder Entrar acá Al menos no ahora A ver si por acá Hay algo Hay un pájaro A ver Que tiene el pájaro azul Quiero ver Si puedo hacer algo Con el pájaro No sé qué Pero Un pedazo de tela No Una lupa No Tampoco sé Cómo agarrar Al hámster Cómo hacerlo subir A ver si podemos Encontrar acá adentro Las cosas Ahí está Ahí miren Y ahora Cómo hago para Ok Pusimos el maíz Y azúcar Y el azúcar ¿Dónde lo pongo? Ok Acabo de revolver Mi maíz Y no sé Por qué Lo puse ahí Y qué hay que hacer A ver Qué dicen acá Que le Que Y si pones La escalera Donde está el hámster Eso está Es una buena idea Ahora vamos a ver A ver Si usamos Esto Me decían No No me deja unirlo Porque me decían Que ponga la resortera Con el huevo Pero la resortera Y el huevo No me deja unirlos No sé por qué Ok Ya le pusimos esto Al coso A ver Qué dicen por acá Estoy viendo A ver Qué es lo que me dicen Como para seguirlo A ver Lina El pedal Para la gallina Pero cómo Esa es la pregunta O sea ¿Dónde se pone eso? A ver Chicos No olviden suscribirse Al canal Si no Se suscribieron Así que vayan Y suscríbanse Ahora mismo ¿Qué están esperando? Vayan y suscríbanse También chicos Mañana va a haber Un nuevo video Probablemente En Lina Vlogs Así que Si no lo vieron Si no lo vieron No Si no tienen Si no están suscritos Al canal Vayan a verlo Porque este es un spoiler Del video de mañana Créanme que no se lo van a querer perder Así que Eso chicos Vayan al canal A verlo Y a ver los videos anteriores A ver Me dicen Tienes que ponerle el pedal La pregunta es ¿Cómo pongo el pedal? ¿A dónde lo pongo el pedal? A ver Ahí Buena idea Pero falta hacer algo más Ok Poner el azúcar acá Ok A ver Vamos a pisar el pedal entonces Salen Un algodón de azúcar Ok Perfecto Y ahora Hay que ver Cómo hacer Un beso A Tommy YouTube Que dice Lina ¿Por qué no lo van con Lene? Lo que les estaba diciendo Hace un ratito Y es que Lene y yo estamos como muy ocupadas últimamente Y no pudimos decir Ey Ahora vamos a tener un tiempito para grabar Así que por eso no estuvimos grabando últimamente Estamos viendo cómo hacer Para que tengamos tiempos compatibles Así que probablemente Ni bien podamos Vamos a volver a grabar O sea Quiero que se queden tranquilos De que no pasa nada con ella No estamos peleadas No estamos separadas Distanciadas Ni nada de eso Es solo que se nos complica grabar Así que quédense tranquilos Que ni bien podamos Vamos a volver A ver Tenemos el algodón de azúcar Hola Quisiera entrar a la carpa Ese es uno de los objetos necesarios Pero te falta el otro Ok A ver cómo hago Para el otro A ver qué dice En el pedal Al costado del cañón Eso ya lo puse Ese es nuestro chat Nuestro chat Nuestro chat En un ratito lo pongo Chicos Nico Yumi dice La batería A ver si la batería Sí creo que sí Sí miren Funciona Ahí está Ahí está Vamos a agarrar esto entonces Listo Ya tenemos Ocho años después chicos Podemos hablar y entrar Ok Ya las tenemos Ahí está Y acá está el otro ¿No? Ah ahí está Teníamos que unirlos A ver qué dicen acá Entonces cásate con la Ney Dicen Mira traes palomitas De maíz y algodón de azúcar Ahora sí podés entrar Pueden pasar Ok Gracias Cinco años más tarde Pudimos pasar chicos No lo puedo creer Vamos a ver el espectáculo entonces Damas y caballeros Para divertir sus ojos y oídos Para que sus corazones resuenen A ver Yo Sergio y Alexander Bobinsky Les presento mi sorprendente Estupendo y asombroso Circo de ratones Saltarines Ay pobrecitos Que explotación animal Que es eso chicos Lo único que estoy pensando Cuando veo eso Es eso En que explotación Ay perdón En que explotación animal Es eso Ok Ahora tengo que Quedarme a ver Es espectáculo En serio Chicos No olviden dejar Su like Para más Directos en el canal A ver si llegamos A 12.000 likes Que ya hay 11.000 Y también Si no están suscritos Chicos Los invito a suscribirse Ahora mismo Que están esperando Suscríbanse ya 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 al canal Suscríbanse Y Wow Fue genial Dicen por acá Muchas gracias Damas y caballero Damas y caballero En realidad Ok Se va a llevar a sus ratones Se le meten adentro de la ropa No hay forma de saltar esto Chicos Lo intenté Lo juro Pero no hay forma Ah Ese es el Que tiene Nos encantó Fue tan 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 Increíble Que gusto que te haya gustado Coraline Eres bienvenida Cada vez que quieras Tu y también tu buen amigo Siempre podrás ver los espectáculos Que prepare para ti Bueno Coraline Es hora de que regreses a tu casa Ya es de noche Y tus padres te estarán esperando Ok Entonces Nos volvemos a la casa El espectáculo estuvo increíble Los ratones son sorprendentes El señor Bobinsky Es un genio Nos encantó Que alegría Me da escuchar eso Coraline El señor Bobinsky Estará encantado De brindarte espectáculos Cada vez que quieras De lujo Bueno cariño Ya ves estar cansada Dorme ya Ok Y nos vamos a despertar En la otra casa Porque creo que Si no tengo mal entendido Hasta que no Se cosiera ella Los botones Sería como Como que Como que no podía Quedarse ahí Quiere volver Que raro No encuentro la llave La tenía en mi bolsillo Ok No encuentro la llave Por ningún lado Estoy segura De que mi mamá La escondió Entonces vamos a hablar Con la madre A ver si Si pasó algo Mamá ¿Qué hay para desayunar? ¿Dónde se escondió la llave? Está en un lugar seguro No me gustaba Que pierdas tiempo Fantaseando con esa puerta Sobre lo que está ahí ¿Verdad? No la creo Mi mamá está No lo creo Mi mamá está presente Ok O sea que nos Coraline ¿Tú me dio permiso Para salir? Bueno No me dijo que sí Pero tampoco me dijo que no Coraline Entendido O sea No nos dejan salir Tenemos que encontrar la llave ¿Verdad? Ahora que hay que hacer Es como un ¿Qué hago? Ayuda Está cerrada con llave O sea que la mamá La sacó Y le sacó La llave Acá puede estar abierta Ok Y ahora ¿Qué combinación puede ser esta? Esa es la pregunta O sea ¿Cuál puede ser la combinación de esto? ¿Será lo mismo que la otra? No creo Pero yo por las dudas intento No, no es No es Y esta Tampoco es Así que No sé dónde Pero tenemos que buscar un lugar Donde diga la combinación De la llave Algo que diga la combinación A ver Sea muy concentrado Mejor lo dejo trabajar Ok Vamos a ver entonces Acá Al cuarto de ella No creo que esté la combinación En el Coso este No sé A ver ¿Qué dicen acá? A ver si alguien sabe Píjale al papá que te diga Es que no No nos deja A ver Usa el destornillador No me deja ¿Qué dicen acá? Y si intentas fijarte Lo que dice la nota celeste Con la escalera A ver ¿Funcionará? No No me deja Poner la escalera con el loop Y mira lo que pasa No me deja Ponerlo A ver Hazlo donde está la mamá de Coraline No me deja No me deja Hacerlo O sea Lo intento Pero Acá No No Ok No hay nada Chicos Y encima Estamos ahora Encerrados Otra vez En la casa Y es como ¿Qué? Y si intentas la clave Al revés No creo que sea así La lupa en el coso En metal Es que lo intenté No 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 lo veo O sea No Me encanta Que intentemos hacer Descifrar estos puntos Y que estemos todos como Eh Pone la clave tuya Al revés Varios me dijeron Que la ponga al revés La combinación ¿Por qué? De la llave Está en la caja roja De las señoras Dicen por acá Ok Vamos a ver Entonces vamos Ah claro Pero no podemos salir No podemos salir O sea Estamos acá Si salgo Mi papá me derreta No me dejan Bienvenida linda A YouTube Vega Que acaba de convertirse En miembro del canal Te mando Un besote Enorme Ahora tenés los beneficios De los miembros del canal Que son Estos que vas a ver En pantalla Así que espero Que los disfrutes mucho Eh A ver ¿Qué dicen por acá? Y si miras con la lupa El tema es que no sé ¿Qué mirar con la lupa? Y si intento la llave La clave al revés Me dijeron Vamos a intentar Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No La clave al revés Tampoco era Me dicen Que hable Que hable con la madre A ver ¿Dónde se escondió la llave? No ¿Qué hay para desayunar? Ya me has hecho recordar Que casi no hay comida En el refrigerador Debo ir a comprar Demoraré un par de horas Si la mamá se va Eh Ok Escuché ¿Qué quieres ir a comprar? Yo también necesito Comprar algo Así que te acompaño Genial Así podemos Discutir detalles Del catálogo No tardaremos Corala Impórtate bien Eh Se fueron Genial Gracias al que me dijo eso Tal vez yo si tarde Ok Vamos a agarrar la llave Entonces No está la llave En la puerta secreta Pero encontré otra llave Se me parece familiar Se me hace familiar Ok Tal vez tenga que salir Y usar la llave Para esto ¿No? No Ok O sea La llave No es la de esto ¿No? Ok Eh Que se le hace familiar La llave ¿En qué otra cosa Había una llave? Ya no me acuerdo Si había algo Más de llave O sea ¿No es esta? ¿Como para que abriamos La puerta De la casa? Un beso linda Youtube Vega Eh Te mando un beso Gracias por el superchat Dice Esta llave No abre esa puerta Esta tampoco A ver Y Y acá tampoco Ay La de las padres La de los padres Ahí está Ahora puedo entrar Al cuarto de mis padres Ok ¿Qué podemos sacar de acá? Chicos No hay nada En el cuarto de los padres ¿Cómo que no hay nada? Pero nada de nada de nada ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué gran timo es este? Entrar Ah Acá Hay un baño Una oruga Vamos a agarrarla Supongo Podría lastimarla Las orugas no hablan ¿Y qué tengo que hacer Con la oruga? Mirarla con la oruga Y qué sé yo Capaz que No No Ok No ¿Qué tengo que hacer acá? Un beso a Tommy YouTube Que dice A sección en línea Blogs De story time Hago Un montón De De story time Y cuando los hago Hay una lista de reproducción Que se llama así Que se llama story time Podemos ver la escalera Dice Está muy alto Pero si tengo una escalera ¿Por qué no me dejas hacer? Arriba en el techo de la cocina Dicen Anda al costado Ok Vamos a ver si hay algo en la cocina Como decían La cocina El techo en la cocina ¿Qué hay en el techo de la cocina? A ver el techo A ver qué dicen acá Dale la naranja a la oruga Dicen por acá Ok Vamos a darle la naranja a la oruga Es como un Estamos probando A ver si de alguna manera Podemos salvarnos No No activé chicos Todavía el chat de miembros Porque estoy usando mucho esto De Ver lo que ustedes me dicen Por eso No lo hice todavía Pero quédense tranquilos Que ahora lo vamos a poner En un ratito No hay forma A ver qué dicen acá Con un banquito Y la lupa Podés ver a la oruga Ah El banquito de la vaca ¿Verdad? A ver El banquito de la vaca Vamos a salir entonces por acá A ver si puedo agarrar el banco Que le había dejado la vaca No sé por qué Pero yo creo que no podía agarrarlo Pero capaz que fui yo Era yo chicos Claramente Era yo el problema Acá estaría bueno Un teletransportador ¿Entienden? Que sea como Que haga más fácil Entrar a casa Un beso linda Youtube Vega Gracias por el super chat Chicos Si no están suscritos No olviden suscribirse al canal Que están esperando Sí Hola mi amor Hola Sí Ah sí Nadie se puede hacer deporte Es como un bueno Miren Yo no hago nada acá Así que ¿Es verdad? A ver No Que digo que vos estabas pensando eso Sí Se tenía que pensar Y se pensó Chicos No puedo hacer nada acá Ah La ventana Abro la ventana Ahí va la oruga Se va ¿Y por qué tenía que liberar a la oruga? ¡Liberen a la oruga! Ahora la oruga es libre ¿Y eso a mí de qué me sirve? No tengo ni idea Ok ¿Qué dicen por acá? Intenta abrir la ventana Ya la abrí Eso ya Hasta ahora venimos Ah Dicen que en la cocina La llave está en la encimera de la cocina Ahora entiendo Porque me decían Claro Pero el juego es distinto a la cocina Entonces No creo que sea igual Porque de hecho No me deja tocarlo ¿Entienden? Entonces como Ok Vamos a salir A ver si Pasó algo Porque liberamos a la oruga La oruga debería estar afuera de la casa ¿No? Bueno, qué sé yo Es una oruguita ¿Cómo lo vas a ver? Ebe, ahí hay un código ¿Dónde hay un código? ¿Dónde? 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 Que me lo perdí A ver qué dicen por acá Ah, que el código ¿Qué está? ¿Dónde estaba la oruga? ¿O no? Usa la lupa en la oruga Pasa que en la pared Que estaba la oruga Hay un código Yo soy la que se cuelga Y no ve nada A ver Vamos a subir entonces Vamos a la habitación De los padres Ahí es verdad Hay algo Pero es tan chiquito Que no se ve A ver qué es la idea Obviamente Pero 1, 2, ok 4, 4, 4 Un beso linda YouTube Venga Gracias por el super chat Vamos a bajar Que así el código Escrito ahí ¿Vieron? Es como un ¿Eh? Era 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 Ahí está La llave Tenemos la llave Ok Recupramos la llave Listo Perfecto Ahora lo dejamos todo abierto Como para que nunca Mamá sospeche ¿Viste? Vamos a ver entonces La llave Vamos a abrir acá No sé si podremos pasar Ah sí Podemos pasar Qué loco Que podamos pasar Un momento después Escuché Encantando Parece mi mamá A ver Pero es de noche Acá también A ver Sí es de noche Es como si no Como si Vivesen de noche En este mundo A ver No lo creo Ya me pidió Que le avise A mi otro padre Que la cena está lista Pero esto lo hizo antes O sea No lo hizo ahora Qué onda Regresar a mi aburrida De clase En casa No lo creo Aquí estoy mucho mejor Ok No hay algo Que pueda agarrar Algo que pueda hacer Está cerrada Con llaves Seguro van a decir Sí Ok Tengo que avisarle Entonces al padre Aunque no me dijo nada Pero Se asume Que la madre Me lo dijo Y no se puede salir Y tampoco puedo salir Por acá Entonces es como Ah sí Por acá sí puedo salir Es que pensaba Que no se podía Que estaba cerrada La puerta Está cerrada con llave Pero entonces El padre ¿Cómo lo aviso? La madre no está ¿Dónde está la madre? No está ¿Desapareció? No quiere estar Pero no está la madre No está el padre ¿Dónde está la gente? Un beso A Mimi 13 Un beso enorme Ah Hay una nota Miren ¿Qué dice? Querida Coraline La señorita Spink Y la señorita Forcible Te invitan a bajar Después de la cena Ellas han preparado Un espectáculo De teatro No faltes Cuando termines De cenar La puerta principal Estará abierta Para que puedas salir También estará en el teatro Bueno ¿Cómo es lo que nos dejó? Se ve delicioso Ok Perfecto Un beso Mimi 13 Gracias por el super chat Ok Vamos entonces Guardar este cupcake Para más tarde Vamos a ver el espectáculo Chicos Es larguísimo este juego Menos mal que lo hice en directo Y no en 800 videos Pues si no Ok Y está el gato Vamos a darle Porque sé que el gato habla Arre Wavey tiene un gato Como en tu en casa No me refiero al otro wavey De este mundo El que no habla Sino al wavey Travieso de mi mundo Que por cierto Habla mucho Y es muy extraño Tú debes ser el otro gato No No soy el otro nada Yo soy yo Bueno Puedo ver que no tienes botones En los ojos Pero si eres el mismo gato ¿Cómo puedes hablar? Simplemente puedo y ya Los gatos de casa no hablan ¿No? No Bueno Tú eres claramente experta En estas cosas Después de todo Solo soy un gatito engreído Vuelve Por favor Lamento haber dicho eso Ok Tenemos que ir a seguir al gato A ver qué dice ¿Cómo llegaste aquí? Hace tiempo que he estado viniendo Es un juego ¿Un juego? Ella odia a los gatos E intenta alejarme Pero no puede Puedo ir y venir cuando quiera La otra madre odia a los gatos No creo Ella es asombrosa Un beso En mitad macial Muchas gracias por el superchat Debes creer que este mundo Es un sueño eche realidad Pero estás equivocada Uy Me pones a cargar el teléfono Amor Por fin Me lo dijo el otro Wybie No tiene sentido El otro Wybie No puede hablar Tal vez no contigo Pero los sentidos de los gatos Son superiores a los de los humanos Podemos sentir y oler Me espera Escucho algo Justo por aquí Uy ¿Se apagó? Ah no 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 enchufaba Ah ¿Dónde está el gato? ¿Desapareció? Era como coñe ¿Qué qué? Coñe Ay miren Podemos hacer ahora esto Una Una resortera con una piedra Que no sé para qué sirve Para bajar el nido ¿O tengo que bajar el nido ahí? Ah miren Tengo que bajar este nido Creo No sé qué tengo que hacer Para agarrar a este pájaro No sé si puedo agarrar al pájaro Eh Ok Ok Vamos a irnos Un beso a Linda YouTube Vega Eh Un beso a Emita Maciela Lignely Spray Que dicen que vaya con Con ella Que Toman los lentes En forma de botón Que está en el suelo Y luego sal del teatro Ok Un beso a Tommy YouTube Eh Te mando un beso enorme A ver Vamos entonces con ellas Voy a abrir ahora en dos minutos El chat para miembros chicos Los que lo jugan Pasaron Saben si No sé ladrar Pero no puedo avanzar Pero si tengo que ir ahí ¿Y cómo hago para entrar Si no tengo con el cupcake? No le va a tener que tirar una piedra ¿No? No No me deja pasar ¿Y cómo hago para pasar? No me deja pasar A ver No me deja pasar Ok Ok No sé que tengo que hacer acá Pon el huevo en el nido Ah Que ponga el huevo en el nido Ok voy a intentar Linda YouTube Vega Gracias por el super chat Te mando un beso enorme A ver La escalera Vamos a ponerla acá Y vamos a poner el huevo en el nido A ver si Si eso funciona Pensé que tenía que bajar el nido Si funciona Y ahora que tengo que hacer Algo tengo que poner acá creo Dígame que no es para tirarle una piedra No Menos mal Ok No sé cuál es Qué es lo que tengo que hacer Pero A ver Vamos a volver a bajar Es que claro Tengo que ver dónde encuentro el boleto ¿Alguien lo sabe? Si alguien lo sabe Dígame Miguel del culo Un beso Me preguntan Acá si voy a hacer Otro Otra firma de libros Voy a hacer Probablemente Cuando salga el próximo Que va a ser En mayo Así que ahí sí va a ver A ver Qué dicen acá Tommy dice No me dejas comprar A los útiles escolares En la página Qué raro Qué raro Igualmente ahí tiene un mail De contacto Si necesitas Si necesitas algo Que ahí te van a poder ayudar O sea Si te fijás Va a haber un mail En el que vas a poder encontrar Todas las soluciones A ver Si saben Qué es lo que Tengo que hacer acá Levanta la alfombra Y mezcla la muñeca Con la lupa Qué alfombra Qué alfombra No me dejas mezclar La muñeca Con la lupa A ver Qué dicen por acá En tu habitación Hay una silla Que es para el señor Esta Silla No me deja agarrarla O sea Podría ser Pero no me deja agarrarla Supongo que tengo que ir Al Al coso este De espectáculos Lo que pasa Qué dice Pon el huevo Ya lo puse el huevo Me parece que estaba Con la nota En la mesa A ver Puede ser Que me lo haya Olvidado No, no vi No veo acá Onda Yo creo que Lo tendría que haber agarrado Pero no No vi ninguna Tipo Una invitación Ni nada Que es Ni nada de eso Es como Pon el cupcake Pon el cupcake Donde está el hámster El cupcake En el hámster Ok Vamos a salir Les voy a hacer caso Sobre todo Porque había un montón Diciendo lo mismo Así que es como Vamos a ver qué pasa Vamos para acá Un beso A Tommy YouTube Gracias por el super chat Hay un lugar Más para donde Se puede ir Ahora vamos a ir Ok Agarramos al hámster Y nos vamos para acá Miren esto No hay mucho creo Pero está Pero ahora se puede ir Ok El señor No tenemos nada para darle Porque la silla No me dejaba agarrarla Pero Si podemos darle A la chica Su hámster Así que vamos a darle El hámster A ver si está feliz A ver qué dicen acá Intenta con la carta Pero no me deja No me deja Cosa A ver un objeto Una entrada Para el espectáculo Sí Ahí está Ok Genial Vamos Ahora sí Vamos a entrar Entonces Un boleto Tengo por acá Déjame entrar Gracias Gracias Ok El telón se abrió A todos los espectáculos Al fin Me conocen como la sirena De los siete mares La rompecorazones De la bahía Si vas a nadar Con mujeres patizambas Tal vez Probe tu débil corazón Que me puedo robar De este lugar Hablando de eso La bruja del mar Con cola grande Fue de cabecenas Solas y desea A todos los marineros Pero una verdadera Diosa Lo sea No debe llenar Su sostén Para ser realmente Tentadora What Que cualquier cosa Acabo de leer acá Cuida con nosotras Demasiado grandes En el pecho Prohibámoslas En el buffet Soy más nutritiva Ok Chicos Esto no tengo ni idea De que está hablando Esto Pero yo quiero que termine Para que Ok Terminó horrible la obra Quiero Ahí está El espectáculo estuvo bueno Pero al parecer algo salió mal Un momento Hay algo arriba ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Debes calcular bien El momento del salto O del contrario Al cielo irás a parar ¿Pero qué sé yo Cuando tengo que saltar? Ah, ya entiendo Tengo que caer ahí arriba Ok Muy bien ¿Y ahora? Un beso a Tommy YouTube Que dice Respóndeme No me funciona Quiero comprar Lo que decía Que te fijes En el mail Porque hay un mail ahí Si te fijas en ese mail Ese mail Te van a poder responder Más dudas La persona que lo maneja Entonces ¿Qué pasó? Para que deshuna Caída inofensiva Falta algo que amortigüe No Me caí Pero yo que sé Que ponerme que amortigüe Chicos La calculo horrible Lo calculo Pero terriblemente horrible Ahí está Encima esto no se puede saltar 800 veces Tenemos que esperar Ok ¿Y cómo hago yo Para poner algo que amortigüe Si yo no lo puedo manejar? Creo que me falta algo Y no sé qué Chicos O sea Estoy poniéndome nerviosa ¿Qué dicen acá? Move el barril dos veces ¿Cómo que mueve el barril? Es que no puedo moverlo O sí A ver qué dicen acá ¿Qué dicen con esto? Mueve el balde El balde tiene una flecha Mueve el balde a la derecha Es que no vi la flecha A ver Es que no sé si ya Desde acá se puede ¿Entienden? Desde donde estoy yo O no No me aparece Ninguna flecha Y no puedo volver atrás Es como un Estoy todo el tiempo Yendo Y viniendo Y cayendo todo el tiempo En el mismo lugar A ver qué dicen acá Mueve el barril Pero es que no me La cosa verde La flecha del barril Es que no la veo Flecha en el barril En el barril hay una flecha Soy la única que no la ve Pero Bueno Calculé horrible Ah, miren Nota mal A ver Qué flecha No veo ninguna flecha Chicos En serio No veo ninguna No sé si eso Pasó antes Presiona el barril Dos veces Ay Ay no Por poco Recién ahora David Chicos Ya entendí Linda Gracias Por el super chat Linda Y tú Venga Chicos Perdón por tardar tanto No entendía Es que hay que ser muy rápido Encima Voy a tener la mano preparada Ahí está la flecha Dicen todos Chicos Yo no la había visto La flecha Yo no me había enterado Que había una flecha A ver Vamos a esperar acá Directamente Como para poder tocar Ahí está Perfecto Voy a llorar Chicos Ok El show me encantó Qué bueno que te gustó Si te quedas a vivir aquí Haremos todos los shows Que quieras Todos los que quieras Todos Y te enseñaremos Debemos hacer acrobacias Bueno Eso suena genial Gracias por todo Debo regresar Debemos regresar a casa Ya estarán mis padres Esperándome Esperen Que salí No quería salir Te gustó el espectáculo Fue maravilloso La 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 Pero no quería irme No quería irme Está triste YB Coraline ¿Te gusta estar aquí? Claro Podrías quedarte para siempre ¿En serio? Sí Ok Lo único que voy a decir Es que nos pasamos los botones Chicos Los que lo jugaron Falta mucho Porque la verdad Es que no tengo ni idea ¿Quieren coserme botones En los ojos? Claro Para que luzca también No Pero si debes aceptar No Como quieras Sabemos que pronto Aceptarás nuestros regalos Vamos No Ya han hecho demasiado Por mi Buenas noches Me quieren coser botones En los ojos Están locos Debemos dormir Para regresar Al mundo normal Ok Si tan solo Mis amigos tuvieran Eh ¿Qué dice acá? Ey compañera ¿Dónde están tus botones? ¿Quieres quedarte? ¿No? Ok ¿Segura que quiere dormir? Yo no sé si quiere dormir Tanto ¿Eh? Todos estos juguetes No son más que robots Con las mismas instrucciones ¿Va a dormir o se va a ir? No Creo que Regresar para que me cosen los botones Ni hablar Mejor duermo Ok Entonces vamos a dormir A ver qué dicen acá Falta poco Elina Pero no No mucho Ok Eh No No falta tanto Ok A ver qué dicen acá ¿Cuánto va a tardar el directo? No tengo ni idea chicos Porque en realidad Estoy haciendo un juego Y estoy viendo qué onda Así que no sé cuánto va a tardar Estamos jugando Pero no No va a tardar mucho más Tampoco Un beso a Linda Youtube Bea Gracias por el super chat Esperen un segundo chicos Que voy a abrir por un ratito El chat de miembros Así los miembros pueden ayudarme También con esto Así que en un ratito Lo voy a abrir Eh Ahí está Ahora los miembros Pueden mandar Amor ¿Me haces un favor? ¿Te fijás si hay soluciones De este juego? ¿Cuánto falta? Más que nada Para tampoco estar Eh Hasta muy tarde Y dejarlos hasta muy tarde A ustedes ¿Vieron? Porque por mí no hay problema Yo me quedo hasta la hora que sea Pero tampoco quiero que se tengan que ir a dormir Y se lo pierdan por tener que ir a dormir A ver Eh ¿Qué pasó? Acá no hay nadie Acá tampoco ¿Por dónde vas? Voy por Después de lo de la De la Mujer De las acrobacias Y todo eso ¿Esto lo pasaste? No ¿No? No Un banquete Esto Eh Sí Ahí estoy Falta mucho ¿No? Un poco tal vez Porque si no lo que podemos hacer es terminar en otro directo en un ratito Un beso a los miquiñones A Emita Maciel A Brisa Banzati Chicos recuerden que tienen en la descripción el canal de Lina Vlogs Donde mañana se viene este video Este es un spoiler Así que vayan al canal y suscríbanse si no están suscritos para no perderse el video mañana Eh Así que Y no olviden también dejar likes por este súper directo en el que estamos intentando hacer esto Pero es larguísimo este show game Eh Un beso a María Un beso a Sabrillitos Eh Un beso a Maite Game A Fio Em Vlogs Em Un beso a Mika Fandelina Chicos los que quieran comprar cosas en la página la tienen en la descripción No olviden Un beso a PopMiau YouTube Gracias por el súper chat No olviden que si quieren comprar algo y tienen dudas Lo que pueden hacer es mandar un mail a la dirección de correo que figura ahí Yo no manejo la parte de merchandising así que yo no sabría darles respuestas Pues si les digo algo les miento Pero si hablan en ese mail la gente les va a responder y les va a decir cómo hacer todo y bien Un beso a Centagle Roberto Art Un beso a Mili a Diversión con Miche Mimi 13 Un beso a Sabrillitos Un beso a León Un beso a Maru Un beso a Plaguitas de Evelyn Vi que se hicieron esa cuenta en Twitter hace unos días Y fue como wow Un beso a Joseph Gamboa Un beso a Vicky Irza Un beso a Emita Maciel ¿Sabes? Es muy largo porque lo que no quiero es tenerlos acá hasta las 12 y media de la noche Entonces si me dicen que es muy largo lo que podemos hacer es en estos días terminarlo en directo Si creen que va a llevar no sé como una hora más Tampoco quiero tenerlos acá hasta las 12 de la noche durmiéndose viendo en directo Como les dije yo por mí me da igual pero para no tenerlos a ustedes Entonces un beso a Linda YouTube Vega Un beso a La Chiqui Solvera Méndez Un beso a Connie Linática Forever A Catalina Satragno Un beso a Tommy YouTube Que dice juegas 10 minutos a los Sims porfa Dice Tommy En este directo no porque abrir los Sims lleva bastante tiempo Pero en otro podemos hacer de los Sims si les gusta Un beso al mundo de Ori Un beso a ver que dicen por acá Ah me están dedicando el 11-11 A ver que dicen No falta poco Ok Bueno vamos a intentar un ratito más y si no vemos Vamos a ver que es lo que tenemos que hacer entonces Acá no está la madre Acá tampoco está el padre A ver acá está el padre Ay es el padre de los botones A ver que pasa Un beso a Linda que dice Oye tú donde está la otra madre Quiero volver a casa ahora mismo Todo estará bien cuando madre se refresque Su fuerza es la nuestra Está Qué onda No debemos hablar cuando madre no está Si no quieres hablar buscaré el otro Wavy Él me ayudará No lo creo Wavy ya está advertido por la madre Si no obedece le irá mal Un beso a Linda YouTube Gracias por el super chat Un beso a Evelyn Gamer Un beso a señorita chat A FD Candles A la diversión de Miche Un beso a León Ok Vamos a intentar un ratito más Un beso a Maru Y si no vamos a dormir Y después seguimos A ver el gato está afuera Vamos a ir con el gato El gato está encantado Vamos a Esperen voy a bajar acá Voy a agarrar Vamos Quieres tu móvil Ahora va Sí Vamos a subir a la casa Vamos a agarrar la silla Que es lo que nos había quedado Y está la puerta cerrada No sé si vieron cuenta No me deja agarrar esta silla Tal vez tenga que agarrar alguna del comedor No De estas no puedo Estas tampoco No me deja agarrar sillas Chicos Ok No No podemos salir de acá Al parecer La puerta está cerrada Ok Vamos a buscar al gato Entonces No sé dónde está Pero el gato por acá apareció Por algún lado ¿Dónde estás gatito? Gatito Gatito Aquí está Acá está Acá está ¿Qué estás haciendo? Me voy de aquí Eso hago Pero aquí no es posible Te mostraré Sígueme Ok Nos está mostrando Cómo es Escaparnos Un beso a Geoventuras Opa ¿Qué onda? ¿Qué onda esto? ¿Esto pasa en la película? ¿Qué? El gato se la lleva caminando Por la nada misma Yo no recuerdo No, ya no hay nada Claro, ya no hay nada Es la parte vacía de este mundo Ella solo construyó Lo que sabía que te impresionaría ¿Por qué? ¿Por qué me quiere? ¿Quiere algo para amar? Ella, lo que sea O tal vez amaría para comer ¿Comer? Eso es ridículo Las madres no se comen a sus hijas No sabría decir ¿Qué tan buen sabor tienes? Sígueme Para eso Para que veas Cómo termina nuestro paseo Me faltan cosas Pero me faltan Me faltan cosas ¿Cómo puedes alejarte de algo Y volver al mismo lugar? Le hemos dado vuelta a este mundo Muy pequeño, por cierto Y muy falso Tenemos que buscar La pintura azul Para pintar el huevo Ok ¿Y ese ratón qué quiere? Aguarda aquí Coraline Ok, se fue a cazar un ratón Nos dejó Nos abandonó Ah, volvió con el ratón Yo pensé que se iba a ir Nada más No, volvió con el ratón A ver qué ¿Qué has hecho? Es un ratoncito de circo Era Verás No es que me gusten las ratas Pero esta nos estaba delatando Sonando la alarma ¿Qué alarma? ¿Qué alarma? A ver qué dicen por acá Ese sí que es un buen gato Ok Tenemos que buscar Cómo pintar De azul el huevo Lo que pasa es que me falta Pintura azul Que no sé Dónde encontrar Por cierto Por acá no hay ¿Qué onda? Pensé que había algo No era yo que me tiré por ahí Pintura azul Por acá no hay Por acá no hay Por acá A ver Y en estas rosas Tampoco se puede hacer nada Es que al viejito Le podríamos dar Una silla Creo que hay que darle una silla Pero no sé ¿Qué silla? Porque juro que lo intenté Ay A ver si es la que está en la casa De las mujeres estas A ver Porque el perro ya se fue Y había una silla por ahí Ah no es un banco Eh Dicen acá Los quiero muchísimo Yo quiero ver el video de mañana Dani ¿Me saludas como Ludmi Quiñones? Ali Ludmi ¿Qué tal estás? Quiñones El Quiñones Ahí agregado A ver Evelyn me tiene aquí No me deja salir No es el lugar Indicado Para usar los lentes Ok Yo quería salir Pero Evelyn me dice No Tú no puedes Ah sí No lo recuerdo de esa manera Ah sí A ver Si puedo hablar con el padre Y ponerme los cosos De los botones A ver usar No es el lugar indicado Y no podemos hacer más nada No No hay una silla Que podemos robarnos Dani ¿Vos qué tenés ahí? Es que ya Si no vamos a estar toda la vida Sí No te podés fijar en la solución ¿Qué silla es? Porque la de la habitación no es Voy ¿En qué parte estás? En la de Que tengo que hacer Que el viejito se siente Y no sé cuál es la silla Que tengo que hacer Que tengo que poner A ver qué dicen por acá Anda fuera Eve Dice Vicky A ver Vamos a ver Qué es lo que Hay un viejito Al que hay que sentar Literal El viejito Se llama Un viejito Aquí Muchas gracias Niña Hay una silla afuera Antes ¿Dónde? Mira ¿Dónde? Mira Pará ¡Ah! Yo no la vi Esa silla Esperen Porque en teoría Según esto La silla Tiene que estar Acá Esto antes no estaba O sí Me están troleando Esa silla antes no estaba ¿Qué onda con el árbol? Tenemos Un algo que la familia Deberás encontrar su punto débil Para derrotar al árbol Ok Ya lo derrotamos Eso fue rápido Suponía que la Resortera era por algo así Señor Deme su bastón Señor Deme su bastón Yo te ayudo Yo te ayudo Si necesitas ayuda Me aviso Dale Un beso A Connie Linática Forever Un beso A Gioventuras Un beso A Mario Sigampa Un beso A Diversión Con Miche Un beso A Linda YouTube Vega Te mando un beso Gracias por el super chat Ok Tenemos que Ver Creo que ahora ¿Qué podemos hacer Con el bastón? No sé qué hacer Con el bastón Ok Necesito ver Dónde encontrar Pintura azul Para pintar el huevo Creo Me dijeron que lo tenía Que pintar de azul A ver ¿Qué dicen acá? Opinás de plaguitas Me dicen por acá Sé que es un grupo Bastante nuevo Y todavía no tengo ni idea De quiénes son Los que están adentro O sea Vi algunos de los que están Y la verdad es que No sé Si sabés Quiénes son todos 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 ¿Sí? Sí Ah parada Ya estaba bien formado Sí ya veo Ah Tenés que enseñarme Tus técnicas de stalkeo ¿Qué? Chicos en serio No sé qué hacer Con esto O sea ¿Dónde encuentro Pintura azul? ¿Necesitas ayuda? Necesito pintura azul A ver ¿Qué dicen acá? El queso Lo tienes que poner En tu habitación Pero si no Tengo queso En las flores azules Que hay afuera Sí pero ¿Cómo? O sea Ya toqué flores En un momento Y no me dio nada O sea Fue como si no hubiese Hecho nada A ver Flores azules Esta chica No es Claramente Vamos a las flores azules Entonces Acá hay flores azules Y no hay nada No me da nada Acá tampoco Acá no hay nada Acá está Acá está el señor Sentado muy placidamente Y acá ya no hay más Flores azules Entonces no sé ¿De dónde tengo Que sacar la rueda? ¿Cómo voy a sacarlo? Ya estoy viendo ¿Qué dicen por acá? ¿Por qué dicen el chat? Sí está el chat puesto No entiendo chicos A ver ¿Qué dicen acá? El pájaro Y el pájaro Esa es la pregunta Apreta la brocha La brocha Con las flores Díganme que esa no es la forma De conseguir pintura En este juego Porque ¿Cómo conseguiste pintura? Ah no Esprime una flor No No sale Igual me hubiese gustado Que funcionara Es como Me pareció Una solución Un poco Rara Sí pero era como Mirá Al menos hubiera sido Una solución A ver ¿Qué dicen acá? Pon el bastón En la puerta grande Donde está la puerta Para cambiarse de mundo Ok Ah miren Es verdad Podía Ok Perfecto Ah miren Ah mira Estás en el mismo lugar Que yo Mira Ah es verdad Entramos acá Uy ¿Qué onda esto? Acá está la madre Dicen que hasta el espíritu Más orgulloso Puede doblegarse con amor ¿Qué onda? Es la primera vez Que beso a la madre ¿Eh? Es la primera vez Que beso a la madre Con botones No ¿Esa es la forma De hablarle a tu madre? Discúlpate inmediato ¡No! Ahora se convirtió en bruja Verás lo que le pasa A las niñas malcriadas Uy ¿Qué onda? Te quedas allí Hasta que aprendas A respetar a tu madre Me metió en el espejo Esta bruja Debería ir un psiquiatra Está muy mal de la cabeza Ok De alguna manera Tenemos que ver fantasma Es el lugar indicado ¿Cómo intento a ver con el destornillador? ¿No? ¿No? A ver qué dicen acá Tienes que poner la muñeca en la sábana En la sábana La muñeca Y ver los fantasmas Oh, no Es verdad A ver Fantasmas de niños A ver Mira la película después Sí, la voy a tener que ver A ver qué onda Vamos a hablarle a los fantasmas Hola Hola Ustedes son fantasmas ¿Cómo pueden escapar de aquí? ¿Quiénes son ustedes? No recordamos nuestros nombres Pero sí a nuestras verdaderas madres La bruja nos espiaba a través de los ojos de la muñeca Y vio que no éramos felices Nos trajo hasta aquí con dulces y juegos Nos dio todo lo que pedíamos Pero nosotros aún queríamos más Y dejamos que nos cosa los botones Dijo que nos quería Pero nos encerró aquí Y se comió nuestras vidas ¿También les quitó los ojos? Sí, señorita Y los ocultó Pues a mí no me quitará los ojos Yo escaparé Tal vez si logra escapar Pueda encontrar nuestros ojos Se encuentra en nuestros ojos Y liberará nuestras almas Ok, ábrame la puerta Gracias Lo prometo que lo intentaré Ahora tenés que ir con el otro chico Aunque para cumplir esa promesa Primero tengo que salir de aquí No tengo la más mínima idea De cómo lo lograré Ok Ah, ahora manejo al chico ¿Y qué tengo que hacer con el chico? ¿Qué tengo que hacer con el chico? ¿Por qué lo manejo a él? Es como ¿Qué está pasando en este juego? ¡Pintura! Ahí está ¿Ven? La pintura apareció ahora No estaba antes Así como antes tampoco estaba la silla Yo no estoy loca Yo no estoy loca Tienes que ir a donde dos árboles Y colocar una cuerda Sí, no Tengo que subir acá Y pintar el huevo creo ¿Ves? Ahí encontré la pintura Pinté el Pinto el huevo ¿Y qué hace en su tiempo libre? Pinto huevos Ahí el pájaro fue Volando Se supone que acá tenemos que poner algo Pero no sé qué ¿Qué tenemos que poner ahí? ¿Dónde? A ver acá Anda al árbol y pone la escalera Eh Anda al espejo con el chico Ok, vamos a ver Pero me voy a comprar un pato gigante El honor a ti Me encanta, chicos Ok, vamos a ver No sé qué tengo que poner en este lugar Si es que tengo que poner algo Pero ya al menos lo Lo desarmamos O sea, ya está Eso ahí bien Estoy viendo si encuentro algo Como para poner en ese lugar Pero no pareciera Eh A ver Ayúdenme Ayúdenme con qué pongo acá ¿Qué se pone en ese lugar? O sea, a ver Vamos a entrar a la casa Si es que se puede No se puede En realidad Ok Tampoco puedo hacer nada acá Solo puedo venir acá Y Acá con la chica Pero a la chica no le puedo hablar Quita la cuerda que está entre los árboles Para rescatar a Coraline Ok Vamos a intentarlo entonces Vamos a subir ahí Vamos a sacar la cuerda Tenemos que ponerla En los dos lados del árbol ¿En serio? Sí Saben que sí Eh Un beso Mario Eh Trata de sacar a Coraline El problema es que no puedo entrar a la casa La puerta está cerrada Por eso Como que no sé Qué es lo que tengo que hacer Para entrar a la casa A ver Esta cuerda Creo que la tengo que Atar a algo Aunque no sé a qué Ok No tengo Ni idea A ver Vamos a ver En el jardín hay una pala ¿Dónde? Sí En la plaza Es como una especie de plazita Hay una pala Donde tienes que Ay, ¿verdad? Apareció ahora Sí Ay, ¿ahora qué hago? Con esa pala Sí Tienes que ir donde el árbol Y ahí tienes que cavar Ok Vamos a ver entonces Por acá Acá ¿Qué? Donde estaban los dos árboles Ah Yo estaba buscando Donde estaba el árbol Que desapareció antes No, Sol No sabía A ver Vamos a poner entonces Por acá Acá Donde está la X Qué genial Qué genial Vi una X marcándolo Ahí está A ver ¿Qué dicen por acá, chicos? A ver Un beso a Centagle Roberto A ver Ya tenemos esto acá Y qué hay que hacer En el agujero Hay una llave Ya encontramos la llave De la casa, creo Sí, correcto A ver No te queda tanto, ¿eh? Me encanta que dicen Meli sobre todas las respuestas ¿No? ¿No queda mucho? Bueno, ahí Queda un poco Pero Tenemos que ir al espejo El espejo está acá ¿Cómo sacamos a Corelain? Con una soga Sí Sí, lo pensé A ver Alguien lanzó una soga Desde el otro lado Yo la agarro Ok, perfecto Gracias por sacarme Eres lo máximo ¿Quieres que le siga? Ok Vamos a ver A ver A ver A ver Eh, no sé ¿Qué tengo Verdadero? Qué extraño Buscar a mis padres Ok Ahora los ha secuestrado En serio Mis padres No están en la casa He buscado por todos lados Y no están Qué extraño Estoy preocupada por ellos No quiero imaginar nada malo Tal vez salieron y ya No tardan en llegar Han tocado el timbre Deben ser mis padres A ver ¿Qué dice? Hola Webi ¿Qué habla mucho? Hola Coraline ¿Qué sucede? Jeje ¿Recuerdas la muñeca que te regalé? Mi abuela se enojó mucho Dijo que era de su hermana ¿Recuerdas la que desapareció? Agarraste la muñeca sin permiso ¿La robaste? Bueno Es que se parecía mucho a ti Pensé Mi hermana de tu abuela Que desapareció Un minuto Creo que la conocí ¿De qué hablas? Pero está en el otro mundo No creo que No puedo escapar Sin sus ojos Bueno ¿Algún fantasma puede? ¿Te sientes bien? No me crees ¿Verdad? Mira La verdad es que necesito la muñeca Creo que lo olvidé En el cuarto de los fantasmas Pero mejor haberla dejado allí Porque la muñeca es su espía ¿La muñeca es su espía de mi abuela? No De la otra madre ¿La bruja? ¿La bruja? Claro que sí Si quieres preguntarle al gato Ah Al gato Sí, sí Claro ¿Sabes qué? Creo mejor me voy Le diré a mi abuela Que no pudiste encontrar la muñeca ¿Crees que estoy loca? Bueno Sí Y no vas a ser contagioso Porque la otra vez Fuera de mi vista Antes que pierda los papeles Niño incrédulo Ok Bueno Al menos ya perdiste un tornillo Y un amigo También Un beso Hola Solinática A Mario Sigampa A Luzmi Quiñones A Natalia A FD Candles A Luchi Un beso A Emmita Maciel Vamos que ya estamos terminando Creo que estamos terminando A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Supongo que tengo que ir al pozo Ese que estaba por ahí Está por acá ¿No? Y hay que Meterlo con algo Al O sea hay que Pero no sé con qué Juro que no sé con qué Hay que Está atascada Va a decir Y acá Buena idea Pero falta hacer algo No sé qué es lo que falta hacer No sé Y encima estoy nerviosa Porque no sé dónde están los padres Y el chunque también es muy pesado Para que lo agarre Entonces No sé qué es lo que hay que hacer O sea no sé si estas cosas Realmente hay que agarrarlas O no O sea si hay una forma de agarrarlas O no hay forma de agarrarlas Y a la izquierda Está la chica feliz con el hamster Vamos acá No hay nada O sea no está la soba tampoco Vamos acá adentro No hay nada tampoco A ver qué pueden decir acá Probar el bastón con la puerta Pero está abierto acá ¿Qué puerta? No hay ninguna cerrada ¿No? No No hay ninguna cerrada Están abiertas Es como raro Como No sé qué hacer ¿Cómo es? Hay un laptop acá Ah es la de la madre Pero no pasó No sé qué hacer ¿Qué ves que te han ido? Ah A ver El bastón con esta puerta No Ni idea Estoy perdida La bruja se llevó A los papás verdaderos Dicen acá Ok Me encanta porque Meli Me está diciendo Todas las respuestas Se lo sabe de memoria Debo haber jugado Unas 800 veces Vamos acá Siguen durmiendo los cosos Vamos a hablarles A ver Qué es lo que pasa Hola Hola cielo ¿Qué tal se trae por aquí? Al parecer Mis padres han desaparecido Tal vez fueran a comprar Tal vez Pero nunca antes Habían tardado tanto Creo que habrá que darle El objeto especial Creo que tienes razón Lo necesita más que nosotros Acércate ¿Qué nos da? Una piedra Triangular con un hueco ¿Qué tiene de especial? Esa piedra es buena Para las cosas malas No, esa piedra es buena Para las cosas perdidas Para las cosas malas Para las cosas perdidas Ok, se están peleando Este creo que mejor Lo dejo para que sigan jugando Nos vemos Saludos a tus padres De nuestra parte Ok Se están peleando Y esto supongo Que hay que ponerlo En algún lugar O mezclarlo con algo Pero no sé con qué Es que amo los O-Games Perdón Dicen por acá Ok ¿Qué dicen por acá? Yo sé algunas cosas Por la peli Igual hay cosas Que son como un poco Distintas a la película ¿Eh? ¿Cómo lo sabes Si no lo has visto? Lo dijeron acá Ah O sea Alguien lo estaba diciendo Que era distinta A la película Sí Me lo estaban diciendo Que había varias cosas No creo que haya apariciones De gente Suscrita Bueno además de eso Lo siento chicos Siempre de eso Están los sueños Es un objeto Para ver dónde están Los ojos de los niños Dicen por acá Ok Pero el problema El pobre Estamos spoileando La peli Tranqui Cuando yo empecé Este directo Ya sabía A lo que me enfrentaba Así que no No sientan Que están spoileándome Nada Porque yo me estoy Spoileando Ha visto videos míos Sí O sea Dani me hacía Debatir sobre eso Quédense tranquilos Anda con la otra madre Y retala Me dicen por acá Me Ok Pero ¿Puedo? Sí Bueno Vamos La piedra sirve Para los ojos De los niños Ok Vamos a ver Entonces Ay miren Está el gato Hola gato Hola No le responde Te cuento que mis padres Han desaparecido Espera un minuto No me digas que sabes Dónde están mis padres A ver Sí No habla Pero Pero está cerca A ver ¿Y dónde está el gato? ¿Maldito gato? ¡Gato! Se supone que tenemos que ir ahí Ni por todo el loro del mundo Regreso a la casa ¿Dónde está el gato? Acá Ah Que están detrás del espejo ¿Están bien? Ok Están detrás del espejo Ok ¿Cómo es posible? La otra madre La bruja Están atrapados En el otro mundo Por mi culpa Solo hay una cosa que hacer Rescatar Y buscar a mis padres Ok Va a buscar a sus padres Entonces Vamos entonces Ahí Ahora le cambió En un segundo Le cambió Ni por todo el loro del mundo Vuelvo a Volvemos A ver Eh Vamos Dejaré la llave aquí Por seguridad Si entramos corriendo Será más fácil Agarrarla del suelo Que en buscarla En mi bolsillo Ok Perfecto Un beso a la chiquisol Vera Méndez Un beso a Lara Studios No tengo otra opción Son mis padres Desafíala Es tramposa Pero le encantan los desafíos No podrá resistirse Tiene adicción por los juegos Gracias por el dato Ok Coroline Eres tu cariño No olvides lo que dije Ok Coroline ¿Qué sorpresa? ¿Por qué viste de mí? ¿Qué le pasó al padre de repente? ¿Dónde están mis padres? Cariño No tengo ni la mínima idea De dónde están tus padres Tal vez se aburrieron de ti Oyeron a Francia No se aburrieron de mí Tú los robaste No seas tan majadera Ahora me aseguraré De que no puedo Morar contigo Ratoncio Rotancio Tráeme la llave A ver Uy La trajo Uy Uy No fue buena idea eso A ver Y se tragó la llave ¿Por qué no tienes tu propia llave? Hay una sola llave Querido No abras la boca Si es que quieres conservarla Ven conmigo Creo que quieres Ir a ver algo conmigo Ok Y no la puedo desafiar Me pregunto ¿Dónde habrá escondido Mis padres la bruja? Supongo que tengo que ir ahora A desafiarla ¿No? A la cocina No está en la cocina Está en el comedor Vamos a hablar con ella Entonces ¿Por qué no jugamos un juego? Sé que te gustan A todos les gustan los juegos ¿Qué clase de juego? Monopolio Ajedrez Un juego de exploración Uno de buscar cosas ¿Y qué sería lo que buscarías? A mis verdaderos padres Demasiado fácil Y los ojos de los fantasmas ¿Y si no los encuentras? ¿Qué? Si pierdo me quedaré para siempre Y te dejaré quererme Y me coserás los botones en los ojos Y si de alguna forma ganas el juego Me dejarás ir Dejarás a mis verdaderos padres A los niños Y a todos los que atrapaste Suena justo Trato hecho Aceptaré siempre y cuando Me des una pista Ok Cada una de las tres maravillas Que preparé para ti El ojo de un fantasma Ya es a plena vista Una pista de mis padres Se toca la cabeza Ok En cada una de las maravillas Que hizo para ella A ver Chicos eso Los que quieren saber La cuenta de miembros Vayan a Vayan a Acoso A comunidad Que ahí se los voy a decir No lo pongan acá Así no No saben todos Porque como es algo para ustedes No está bueno que lo digan Y Y lo hagan Y lo hagan público Así que chicos Si Quieren saber la cuenta De miembros No lo No lo digan acá Vayan a comunidad Y yo se los cuento A ver Ay me encanta Que están poniendo todos El emoji del Liniel Me encanta Chicos hablando del Liniel Recuerden que mañana Va a estar este video Súper especial Este es un spoiler En Linablogs Tienen el canal De Linablogs En la descripción Así que si no están suscritos Vayan y suscríbanse Ahora mismo Así no se pierden El video Mañana Y otra cosita Es que Tienen en la descripción La venta de entradas De el show Una familia anormal De Montevideo Que va a ser el 9 y 10 de marzo Así que espero verlos ahí Ok En cada una de las maravillas Que hice para ti Una de ellas Era la de las flores ¿Cómo hago para usar este ojo? O sea Es como No sé cómo usar este ojo Una de las cosas Que había hecho Miren ahí está el padre Acá hay una Primero debo subir ¿Qué onda? Lo siento Coraline No quisiera atraparte Pero tu otra madre Controla mis movimientos No lo puedo evitar Para que el papá calabaza No te atrape Deberás elaborar una Estrategia de rapidez Y astucia Me encanta el nombre Papá calabaza A ver qué dicen Por acá No sé ¿Que dónde tengo que ir? Pobre Guayvi La bruja me las va a pagar ¿No está? Está colgado Como el chico ¿Qué onda? La ropa del chico Nada más ¿Qué onda esto? ¿Por qué haría eso? ¿Qué es esto? Hablar con un caramelo gigante No lo creo Tiene la forma De un caramelo gigante Ok Allí hay Hay el ojo De un fantasma Justo Lo que tengo que conseguir Ok Entonces ¿Cómo lo agarro? Ok ¿Qué tengo que hacer acá? Toma Toma No lo puedo dar con nada Chicos A ver qué es lo que dice Conseguir el ojo De caramelo gigante Está más difícil De lo que pensabas Al demás Al parecer deberás conseguir Refuerzos Ok Claramente no puedo hacerlo sola Entonces tengo que volver Vamos a ver acá Acá tendría que haber otro La puerta está cerrada No sé qué tengo que hacer Chicos A mí me dice Que está con los ratones ¿Dónde están los ratones? Arriba O sea Pero no No me deja entrar Y no tengo llave tampoco Un beso a las aventuras De Belén A ver qué dicen acá Ahí hay un ojo Siempre no lo puedo agarrar Evelyn que te pongas Los lentes de botón Pero claro ¿Dónde me lo pongo Los lentes de botón? ¿Con la gente esta? ¿Con los? ¿En el teatro? Eso es lo que no sé A ver No es el lugar indicado Pero si sabe Que está ahí el coso Y no me deja poner Los lentes de botón Eh Usar No es el lugar indicado Madrita sea Eh Es que estoy intentando Ponerme los lentes Pero no me deja Antes De ir por el ojo Tenés que agarrar La linterna Ok El problema es Que Para eso Tengo que Salir de acá Y tengo que Venir para acá A ver Vamos a pasar por ahí A ver si encontramos Algo para Trolear al padre El señor está ahí feliz Acá ya no hay nada Vamos a ver Por acá No es el lugar indicado Para utilizarlo Estoy cansada De que me diga eso A ver Que dicen por acá Un ojo Lo tienen los ratones Para el sota No necesitas una linterna Ve a los del teatro Eh Ok Niñene A ver Que dicen por acá Ve a la izquierda Hacia arriba A la izquierda Hacia arriba Dos veces Y finalmente a la derecha Clique en los lentes En forma de botón Y úsalos Avanza Dile al guardia Que comete un grave error Pero que guardia Que guardia Estoy mareada Ya entendí Ya entendí Donde era Ok Ya entendí A ver ahí Ahora si Eh Cometes un grave error Ok Listo Perfecto Nos va a dejar Porque piensa que tenemos botones Cuando en realidad son lentes Ay gracias Pues si Veo que tienes botones como yo Claro Yo soy uno de los tuyos Ok Listo Gracias Se va Ok Entonces ahora tengo que agarrar esto Que no sé que es Pero supongo que se lo tenemos que tirar al padre ¿No? A ver ¿Qué es esto? Un líquido debilitador de madera ¿Para qué quiero yo un líquido debilitador de madera? Es lo que me estoy preguntando en este mismo momento ¿De qué me sirve a mí un líquido debilitador de madera? Para debilitar La madera es venina Sí Muy bien ¿Y para qué? Para tirarlo acá Buena idea Pero estoy muy lejos Ok Buena idea Pero estoy muy lejos No A ver si hago así No Desde el otro lado Tendría que subir Acá No me deja ver ¿Qué dicen por acá? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora Ve al puente Verás al otro padre montando Usa la piedra triangular Primero debo bajar ¿Cómo que primero tenés que bajar? ¿Cómo que primero tengo que bajar? A ver Allí hay un ojo de fantasma Justo lo que tengo que conseguir Ok Buena idea Pero estoy muy lejos Tenés que tirarlo en el puente Para que se caiga y poder agarrar el ojo Sí, claro El problema es que No puedo tirarlo Es como Dice que está muy lejos Es que claro No me da tiempo A ver No sé por qué Pero no me está dando el tiempo O no sé si es esto Lo que tengo que hacer o no Tenés que llevarlo al puente Pero tirá el coso De manera para debilitarle Ok A ver Vamos a ver Si podemos venir más hacia acá Y que no me diga Ya que está tan lejos Está muy lejos me dice Trata de lanzarlo con la resortera A ver Me parece que no funciona así No me deja A ver Me dicen acá Eh Jeje Tenés que tirarle la naranja Al padre A ver No funcionó A ver si vengo acá No me deja A ver ¿Qué dicen acá? Jeje Y me hice un piercing Sin el consentimiento De mis padres Yo no puedo decir nada Porque hice lo mismo Jeje Y me decía ¿Cómo? Y después dije No puedo hablar yo A ver Jeje Ponen todos Tipo a Meli Tipo Con lo que lanzaste La piedra Pero es que no me deja Ponerlo el líquido Maldita cosa Y es que encima también Si intento ponerlo Desde acá Desde abajo Tirarle la naranja Con la resortera A ver si ahí me dejan No, tampoco No sé qué es lo que tengo que hacer Un beso a Liñelis Real, Balú y Miu Un beso a Emma Figueroa Tirarle la naranja Sí, juro que lo intento Pero es que no No me deja Tipo Poner las dos Vos sabés que ¿Qué mierda? Le tienes que tirar la naranja Sí, pero no me deja ¿Cómo que no? Desde aquí Ah, ahí me dejó Eso lo retrasará Ahí me dará algo de tiempo Buena idea Pero estoy muy lejos Dice Lo siento No quería atraparte Ok Creo que tengo que ir Hasta el puente Directamente Hasta el lado Y luego tienes que ir Hasta el lado del puente Al lado, al lado ¿No? Sí Y tirar el líquido De debilitador de madera Pero me dice que estoy muy lejos Un beso a Loliti Amarilla Muchísimas gracias Por convertirte en miembro del canal Ahora tenés los beneficios De los miembros Que son los que te están apareciendo Acá en pantalla ¿Hasta dónde hay que ir? O sea que es Ah, hay que ir arriba del puente No al lado Cuando le tiran la naranja Tienes que ir arriba Claro, pero yo Una cosa es arriba del puente Y otra cosa es abajo No, Lolina Yo te informo No abajo Si no Ok Se cayó ¡Sí! Es felicidades Y ahí que 1, 2, 3, 4 No agarramos el ojo De fantasma Perdimos el juego ¿Y cómo? Ok Cuando se cae Tengo que agarrarlo Y lo tienes que agarrar Ok Vamos entonces otra vez Ahí arriba Vamos a poner el líquido Ahí está Ok Perfecto Pensé que era un código Ya tenemos uno Faltan dos Vamos a agarrar la linterna Entonces ahora sí Nos vamos para abajo Acá A Bajo Perfecto Perfecto Vamos acá Entonces supongo que tenemos que alumbrarlas con la linterna Acá A ver No sé si te serán fotosensibles o qué Pero No, creo que no Creo que la luz no les hace nada A ver qué dice acá Conseguir el ojo de caramelo gigante está más difícil Necesitarás refuerzos Ciertos refuerzos Pero ¿Qué? O sea Un beso a Mariana Peralta ¿Me bebiste Coraline? Dice No No lo vi No lo vi Caroline Dice por acá Un beso a Linatica Forever también Estoy viendo A ver si podemos ir para arriba de último Está cerrada ¿Y qué código puede ser este? Al parecer esa no era la clave La puerta está cerrada No sé ¿Qué tengo que hacer ahora? Alumbra los murciélagos ¿Qué murciélagos? ¿Dónde hay murciélagos? Que no me enteré A ver Un beso a Lisa Jime A los murciélagos que están al costado ¿Pero dónde hay murciélagos? ¿Acá? Ah, a estos ¿Por qué había eso? ¿Para liberarte? A ver, capaz que tengo que abrir acá Y alumbrar los murciélagos Mientras está haciendo esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí Tenemos el segundo ojo Gracias chicos Un beso a Millie Ah no Despertar los perros murciélagos Nos fue mala idea Solo que te faltó actor con rapidez No tenemos el ojo No tenemos nada ¿Y qué tengo que hacer yo? Ok Vamos de nuevo Tenemos que agacharnos al parecer Ahí está Agachar Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Mi plan funcionó ¿Dónde está el ojo? Ya tenemos dos Ok Falta el tercero ¿Dónde estará el tercero? Yo creo que está arriba Pero el tema es que no sé cuál es el código Para pasar A ver ¿Qué dicen acá? El gato es tu refuerzo Dicen por acá Era el coso A ver Seguí lo que te dice Meli Parece que sabe Dicen por acá Sí me viene Me viene dando Desde hace como una hora casi Me viene dando Cómo Cómo hacer todo Gabriela Vázquez Un beso Ok Se toma el papel del suelo Me dijo ¿Qué papel de qué suelo? Me dijo acá Ah, este papel Yo ni me di cuenta De que había un papel A ver Verlo Ok Supongo que esta es la combinación A ver Vamos entonces arriba Vamos a ver la dirección de las flechas Acá Era Hacia abajo rojo Verde Hacia el costado Amarillo hacia la derecha también Y violeta hacia la izquierda O sea que esto tal vez sería El rojo hacia abajo O sea que sería el 5 ¿No? El verde Hacia la derecha 5 3 8 Hacia la derecha también 5 3 9 Y 1 5 5 3 9 1 Capaz que es esa No estoy segura 5 3 9 1 Sí era eso Ok Falta el último ojo Hola Me llamo Coraline ¿Esto es lo que estás buscando? Sí Dámelo A ver ¿Me lo das? Dámelo 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 Se metió en la tienda Creo que voy a morir chicos Ok Si tienes que quedarte lo que quieras Siempre No entiendes No entiendo Por supuesto que no Solo es una copia José Miguel Aguirre Muchas gracias por el superchat ¿Qué hice? ¿Qué onda esta rata? ¿Se lleva el ojo? Vengan acá Dame mi ojo La rata huyó con el ojo Creo que ya perdí el juego Nunca volveré a ver a mis padres ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? Ah Gracias Agarró Lo agarró Lo agarró Lo agarró ¿No? Un gato Hablemosle A ver Gato Eres lo máximo Ahora debo entrar a la casa Ok Lo agarró Sí Genial Ya tenemos los tres ojos Solo falta encontrar a mis verdaderos padres Estaban tras el espejo Así que tenemos que venir acá ¿Verdad? ¿Y cómo hacemos para pasar? Esa es la pregunta ¿O no están ahí? Yo creo que van a estar ahí O a menos que los tenga la bruja acá Ahí están ¡No! Están ahí ¿Qué hacen ahí? Ok No puedo agarrarlos ahora Me vería la bruja Debo ser más astuta que ella Un beso a Gabriela Vázquez Que dice Yumi Yumi está re dormida De hecho tenemos que levantarla ahora Para darle un aceite Antes de irnos a dormir Porque Tiene que tomar un aceite Todos los días Oli me saludas Dice acá More Un beso More Un beso Guadán Y el cobatista También un beso gigante ¿Sabes qué? Me olvidé ¿Qué? De esto ¿no? Sí Ok A ver qué dicen acá En las esferas Sí pero Dale un ojo al fantasma La otra madre Dile que tus padres Están detrás de la puerta secreta Y cuando la abra Rápidamente lanza al gato En su cara ¿Qué gato? El gato Si no lo tengo Al gato 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 Gatito Gatín Vení conmigo ¿Me puedes acompañar? Algo me dice Que no te necesitaré Ok Ok Ahora sí Vamos a por entonces Vamos acá Ok Vamos a darle un ojo Ahí está Ya encontré Los ojos y descubrí Donde tienes a mis padres Ya veo que tienes los tres ojos Pero aún no me has dicho Donde están tus padres A ver Buena idea Pero aún no es el momento ¿Qué les tenía que decir? No me dijiste Donde están tus padres Perdiste ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? A ver Donde están mis padres Agarrarla No gracias Ok Vamos a intentar Hacer esto rápido Tipo Ya está Ya lo vimos Un beso a Linática Forever A Mariana Peralta A la chiquisol Vera Mera Vázquez Ahí está Ahí está A ver Ahí está Ya descubriste A ver que Si puedo Poner Poner Que están Atrás de la puerta Están Atrás de esa puerta Así que Están Atrás de esa puerta Segura Segurísima Entonces Comprobémoslo Tiramos al gato Agarramos a mis padres Nos vamos No puedo dejar La llave aquí ¿De dónde está la llave? ¿Dónde? ¿Cómo hago? No puedo dejar la llave aquí ¿Cómo? ¿De dónde está la llave? ¿Cómo se la saco? Gato del demonio Me has atancado los ojos Y ya no puedo ver Nunca saldrás de aquí Coraline ¿Cómo se le saco la llave? A ver Cuando la bruja No te quiere dejar ir Agarra los ojos De los fantasmas Y escapa Detrás de la bruja Detrás de la bruja ¿Dónde estaba? Que no la vi En serio No la vi Un beso a Guadal El cobatista Un beso al mundo de Ori Otra vez vamos Chicos Ay Qué paciencia La nuestra Ah chicos Otra cosita Si no vieron los videos De hoy Los invito a verlo Ahora que cuando termine El directo Si no tienen sueño Están videos desvelados O lo que sea Vayan a ver Los videos de hoy A ver Le vamos a dar La bola Ya encontré los ojos Descubrí Donde están mis padres Ok Mis padres Están Aquí Tras esa puerta Ok Vamos a comprobarlo La La dejó ahí Vamos a tirarle el gato No veo la llave Sigo sin ver la llave Acá en la puerta Ahora sí Chau Hasta la vista Nos vamos No lo puedo creer Ya todo el demonio Me has arrancado los ojos Y ya no puedo ver Pero aún puedo oler muy bien No te escaparás Qué hago? Tengo que cerrar? Pero y qué? Cómo? Y ahora por qué entró? Chicos Esto es No se me puede terminar Tengo que hacer ahora Espera Niño Que tiene la llave Los señores Ya vamos a entrar A la puerta secreta Y después de que entro A la puerta secreta Me llevo la llave conmigo Qué hago? Es como Qué mierda Con esa O con mi vida Ahora Jueve Viernes Sábado Y domingo No, no sé qué hacer Porque como que la A ver No Los tres ojos Los ojos en la perilla Ok Tengo que usar los ojos En la perilla Cómo? Cómo los ojos en la perilla No entiendo No entiendo a qué se refiere Con los ojos en la perilla Esto se ayuda Ah Ya entendí Ya entendí Ya entendí No, ya entendí Ahí le arrancamos la mano No, no, no Qué tonta Ya entendí Me faltó cerrarla Con llave A ver Cinco años después Y Dónde está el otro ojo Acá Y ahora tengo que tener Lista la llave Ok Ahí está Uff Uff Chicos Ay Estuvo cerca Pero finalmente Nos libramos De la bruja Ya llegamos Mamá Papá Los extrañé mucho Nos extrañaste Pero solo salimos a comprar Coraline Creo que rompiste Mi bola de nieve favorita Yo no la rompí Debía romperse Cuando ustedes escaparon de ella No sé de qué hablas Coraline Pero tiene nieve en sus brazos Nieve en pleno verano Cada vez eres más ocurrente Alístate Que hoy saldremos a cenar Tenemos que celebrar No me digas El catálogo Claro ¿Qué más podría hacer? Ok No recuerdan nada Bueno al menos cenaremos algo Dos horas después La cena estuvo deliciosa Es hora de que duermas No se olviden de la fiesta del jardín ¿Estás segura que quieres organizar Una fiesta en el jardín? Sí Servirá para cofraternizar Con los vecinos No olviden enviar las invitaciones Mami ¿También para el señor Bobinski? Claro que sí Es un poco raro Pero es una buena persona Ok Verdaderos padres Hola ¿Estás molesto? Lamento haberte arrojado A la otra madre Fue lo único que se me ocurrió Es hora de descansar Vamos Ahora el gato se quedó con ella Ok Hizo algo muy bueno por nosotros Me alegra que terminara Ya se terminó ¿Qué hay de mí? Corre grave peligro ¿Cómo? Cerré la puerta Es la llave Hay una sola Y la bruja la encontrará No es tan malo Por lo menos aún está viva Ay Qué lindo que te den ese mensaje Debo esconder la llave En un lugar donde ella nunca la encuentre Creo que afuera de la casa Existe el lugar indicado Ok ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Qué tengo que hacer? Maldita sea No termina esta cosa ¿Cuál es el lugar indicado? Dígame cuál es el lugar indicado Por favor Afuera de la casa Decía No, 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 no Encima me estoy confundiendo Ok Salimos por acá ¿Bajo esta piedra? Decime no Ah, no ¿Dónde? No sé dónde, chicos Estoy nerviosa Acá no es ¿En el pozo será? Creo que es en el pozo Pero no sé cómo hacer Para levantar el pozo A ver No, no puedo No sé dónde tengo que hacerlo Ya está Ya perdí, chicos O sea, la va a encontrar la bruja A ver qué dicen por acá El pozo Sí, pero ¿cómo hago para levantar el pozo? Ah Lástima que tarde mucho Ok, me encontró A ver Te maté una manita Sí A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al pozo Muy bien Y acá ¡Eh! Feliz San Valentín a todos Están todos poniéndolo acá Con el bastón Con el bastón Tengo que abrirlo Ok No hay No está el pozo acá ahora A ver A ver Vamos a poner la piedra Vamos a poner El bastón Ahí está No sé qué tengo que hacer Con la manta Vamos a poner la llave ¿Qué tengo que hacer ahí? Wavy ¿Qué haces aquí? Tranquila He visto todo He venido a ayudarte Puedes salir del pozo Hay que evitarlo Ok, tenemos que Evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Maldita sea ¿Y esto? ¿Dónde tiene que ir con la escalera? Eh ¿Qué dicen? Ay, ayúdenme Voy a morir No sé qué había que hacer Con la escalera A ver Ahí salió Y nos mató A ver qué dicen por acá Tapa el pozo Con el yunque No Tengo que empezar Todo de nuevo Maldita sea Qué lindo Qué feliz Vamos acá Vamos a destapar esto Ponemos la piedrita Ponemos El bastoncito La matita Y encima La llave A ver Nunca me dio tantos problemas Uno de estos Nunca Ok No me acuerdo Sorry Dice Lolita Ok Vamos A evitarlo El yunque Entonces Vamos para acá Vamos Un beso a Legends Feliz San Valentín Exijo beso Tal vez mañana lo vean O no Sí Mucho O no Y ahora qué hago Ok Aplastó la mano Muy bien Lamento no haberte creído Sobre lo que me contaste La bruja de todo y lo demás Cambiaste de opinión Mi abuela me enseñó esta foto Justo después de que te dijera loca Que estaba con la muñeca Son ella y su hermana gemela Antes de que desaparezca Su hermana gemela Tenía una muñeca igualita a ella Igual que yo Eso explica todo La hermana gemela de tu abuela Era el fantasma de la niña dulce Weyborn Ven a casa Ok Y ahora qué le voy a decir Trae la casa mañana Podemos contarle todo juntos ¿Sabes algo? Me alegra que hayas asustado Y que me hayas asustado Porque de esa manera Pudimos conocernos No fue mi idea Ok Y ahora quién se queda el gato Ahora A la mañana siguiente Gracias por ayudarme en esta aventura Fue realmente muy emocionante La sufrí A ver si lo ves ¿Estás bien? Ay feliz San Valentín chicos ¿Estás bien? Sí Un poco ¿Segura? No Feliz San Valentín chicos O sea Un beso a Karina González También Un aplauso para Evelyn Que se ha tirado 3 horas Después de olvidar de eso Bueno cuestión Lo que les estaba por decir Ah Qué largo que fue Creo que nunca había visto Un Sogain tan largo Yo sí me dije Bueno Vamos a jugar En directo Porque sé que es muy largo Así No sé Llevamos a una hora de directo Una hora Pobre ilusa Chicos Si quieren hacer Si quieren ver besos Separadores Eve, Clar y Torres Si quieren ver Beso, Liniel Un beso a Jasmine, Cativa Y a Destiny Un beso Van a tener que esperar a mañana Soy mala Un beso a Mita Maciel Feliz día Dice Chicos Van a tener que esperar a mañana Pero mañana se viene Esto en Lina Vlogs Esto ¿Qué significa esto? No les voy a decir De qué es el El coso Pero sí les voy a decir Que van a poder ver besos Y muchos Muchos Así que Si no están suscritos a Lina Vlogs Vayan a suscribirse Ahora mismo Porque tienen el canal En la descripción En la descripción También van a poder encontrar La venta de los shows Del 9 y 10 de marzo En Montevideo, Uruguay Así que espero verlos ahí También en la descripción Van a encontrar Mi página de merchandising Donde van a poder encontrar Todos los útiles escolares Y todos que quieran Para este año Y por último chicos Ahora quiero que vayan Si no van a dormir Si van a dormir Muy buenas noches Que duerman muy bien Que sueñen muy lindo Que se lo merecen Porque ya estamos así como ¡Uff! Pero ya es mañana Me dicen Hasta que no duermo No pasa de día ¿Ok? Así es la cosa Pero bueno Gabriela Vázquez Pone aplausos Así que Martina Costa Dice Mandale un saludo A Santino Que te está mirando Feliz día Un beso Martín Un beso Santino Un besote enorme Muchísimas gracias Y ahora sí Un beso A Juana Bigotes Y a su hermano Gaspar A Valeria Linática A Emma Figueroa Chicos Espero que pasen Un muy lindo San Valentín Quiero que me cuenten En Twitter Donde sea Si tienen redes sociales Que me cuenten Qué planes tienen Para San Valentín Nosotros con Dani Vamos a salir Con unos amigos O sea Con otra pareja De amigos Y vamos a ir a un ¿Va a Harry Potter? A re Como No paraban de ser frikis Ni siquiera el día De los enamorados Un beso Nazarena A Sofía ¿Qué problemas tiene? ¿Somos frikis O no somos frikis? Bueno Así que chicos Que pasen Muy lindo Un beso a Lisa Jime Muy lindo San Valentín Para todos ustedes Muchos me están preguntando Si voy a hacer directo De San Valentín No lo sé Y no lo creo Me encantaría Pero mañana Tengo que editar El video de Lina Bloms Así que no sé Si voy a llegar Si llego Hacemos un directo Aunque sea cortito De San Valentín Podríamos hacerlo Por mí Genial Así que mañana Les voy avisando Por las dudas Estén atentos a la comunidad Y si no van a dormir Si van a dormir Que duerman muy bien Un beso a Nayu Y si no van a dormir Vayan a ver los videos Que subí hoy al canal Y también pueden ir A ver el último De Lina Vlogs Que lo tienen en la descripción Antes de que se De que se estrene El de mañana Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Un beso a Antonella Un beso a Agostina Espero que les haya gustado mucho Que les haya pasado muy bien Les mando un besote enorme Espero que pasen Una muy linda noche Que duerman muy bien Y nos vemos En los próximos videos O directos Chau Chau Chau